Genshin Impact creó un gremio dimensional en Teibak 326. Es genial que puedas pensar así. Ya Esencia sintió con satisfacción. Pero, ¿puede Muyan realmente derrotar a Iying? No estoy alardeando. Antes de que Iying se convirtiera en el verdadero Thor, su poder de combate estaba entre los tres mejores de la primera generación de siete dioses. Después de convertirse en el verdadero Thor, aunque Iying no hizo muchos movimientos, su fuerza es definitivamente más fuerte que antes. Kamisato Ayaka miró a Yaeshenzi vacilante. ¿Podrá el general vencer a Morax? Esta vez, Yaeshenzi también dudaba. No importaba cuánto confiara en Lady Amying, siempre dudaría. Después de todo, Morax era demasiado conocido. Antes de que Lady Amying se convirtiera en Thor, de hecho no era el oponente de Morax. Por ahora, debería ser 60-40. Por supuesto, 80-10 es la propia estimación de Yaeshenzi. Después de todo, ella nunca ha visto a Morax actuar en todo el período del calendario. Incluso el ataque con toda su fuerza de Lady Amying solo fue presenciado por Yaeshenzi una vez, cuando regresó del campo de batalla de Kanreya y presenció la muerte de Zen y Usaigon, y luego mostró el poder de Lady Amying. Según el propio Morax, Muyan es más fuerte que él, tanto en términos de fuerza como de poder divino. Además, Muyan tiene un tesoro que se usa especialmente para tratar con los dioses. Cuanto más fuerte es la divinidad, más se la restringe, explicó entonces Kamisato Ayaka. Los párpados de Yaeshenzi temblaron cuando escuchó esto. ¿Cuándo se convirtió la divinidad en una desventaja? Este es un dios. Muyan es tan increíble, ¿por qué no va a Esquislan? En este caso, mi plan puede seguir adelante. Los ojos de Yaeshenzi se volvieron profundos. Como sacerdote principal de Narukami Taisa, no debería parecer que interfiero en los asuntos de los tres magistrados, pero por Inazuma, debemos hacer esto. Sí, señor sumo sacerdote, dijo respetuosamente Kamisato Ayaka. De hecho, todo esto es para Inazuma. Din, el centro comercial con descuentos por tiempo limitado ha sido renovado. Dragón Yuan. Un tesoro del mundo Fengyun, formado por la ruptura de la fuente del dragón, con una enorme energía. Comerlo puede darte una enorme vitalidad, logrando casi la inmortalidad. El dragón Yuan es extremadamente fuerte y yang, y contiene la naturaleza bestial de los dragones. Una vez que una persona que toma dragón Yuan no puede resistir la fiereza y la naturaleza bestial del dragón Yuan, será tragado por la naturaleza bestial del dragón Yuan. En el peor de los casos, se volverá loco y su cuerpo explotará y morirá. Precio original 12.000 puntos, descuento por tiempo limitado 60%, precio actual 7.200 puntos. 20 frijoles inmortales. Un tesoro del mundo de Dragon Ball. No importa cuán grave sea la lesión, se puede recuperar instantáneamente. Precio original 10.000 puntos, descuento por tiempo limitado del 50%, precio actual 5.000 puntos. Campana Dongguan. Un artefacto supremo del mundo de la espada Shuanyuan, con el poder de tragarse los cielos y destruir el mundo. Precio original 250.000 puntos, 60% de descuento por tiempo limitado, precio actual 150.000 puntos. Receta y colonia de licor Moutai. Elementos de un mundo cotidiano que a mucha gente le encanta beber. Precio original 100 puntos, 30% de descuento por tiempo limitado, precio actual 30 puntos. Huevo digital de Shigomon. Desde un mundo digital determinado, puede llegar a evolucionar hasta el nivel de un dios, pero es extremadamente difícil evolucionar. Precio original 500 puntos, 50% de descuento por tiempo limitado, precio actual 250 puntos. Wendy. Oye, se ha actualizado de nuevo. Cada vez que veo la actualización del centro comercial con descuento por tiempo limitado, siento mi pobreza. Funina. Mayor Barbatos, usted no es pobre, simplemente agotó todos sus puntos. Nasida. Esta vez, hay cosas increíbles. El precio original del producto es de 250.000 puntos, pero incluso después del descuento, sigue costando 150.000. ¿No es algo sin precedentes? Zongli. La cadena del cielo anterior fue suficiente para amenazar a los siete dioses, e incluso la isla del cielo se vería amenazada. Ahora que ha aparecido la campana del emperador del este, no sé qué tan poderosa es. Nabilet. No debería ser difícil atacar la isla del cielo. Después de todo, Zanes ahora está vivo y muerto, y no debería ser capaz de resistir el poder de la campana del emperador del este. Kekin. ¿Eh? Las semillas de Senzu aparecieron de nuevo. No esperaba que el producto apareciera una segunda vez. Espera, ¿por qué se compraron las semillas de Senzu? Kekin tenía el mal presentimiento de que las semillas Senzu en la mano de Muyan habían sido consumidas, dejando sólo unas pocas para uso de emergencia, la mitad de ellos fueron devorados por Kekin. Sólo ella sabía lo indefensa que estaba con su vida pendiendo de un hilo. Si ella muriera un día, definitivamente se convertiría en el primer escándalo en Liyue, o incluso en el primer escándalo en Teibat, y pasaría a la historia. Las dignas siete estrellas de Liyue murieron repentinamente porque no pudieron soportarlo. Sería vergonzoso contarle a los demás este tipo de cosas. Muyan. Ya las compré. Ya no quedan muchas semillas de Senzu. Necesito un poco de reserva. Kekin. Kekin siente que podría estar condenada nuevamente, pero afortunadamente, ya no es la persona solitaria e indefensa que era antes. Shene, Ningning, sálvame. Bendy. Arroba Master Diluke, ¿no quieres comprar la fórmula y la colonia de Moutai? De todos modos, es tan barata que no te arrepentirás de comprarla. Puedes obtener siete por un día de registro. Diluke. Eso depende de si otras personas lo necesitan. Si otras personas no lo quieren, naturalmente no lo dejaré ir. Muyan. De todos modos, cómpralo, tengo una parte de tu industria. El Moutai tiene buen sabor, mucho mejor que muchas bases de cócteles. Diluke. Entonces no seré educado. Ninguan. Por cierto, ¿qué le pasa a ese Shigaomon? Se dice que tiene el potencial de alcanzar eventualmente el nivel de Dios, y por otro lado, se dice que es difícil de evolucionar. ¿Podría ser lo mismo que los Pokémon? Muyan. Cuatro, tres. Bueno, de hecho es algo similar a Pokémon. Necesita evolucionar continuamente para crecer. Si recuerdo correctamente, la evolución de Shigaomon debería ser Pepamon, seguido de Vmon, y parece que eventualmente puede evolucionar a Ultimate Vdramon, que es una existencia legendaria que puede proteger al mundo. Por supuesto, el concepto del Dios Guardián en ese mundo todavía es diferente al de nuestro mundo. Al igual que los llamados dioses en algunos mundos, ni siquiera pueden vencer a algunos poseedores del ojo de Dios en Teibat, mientras que los dioses en nuestro mundo van a algunos mundos poderosos y no pueden vencer a otros dioses. Incluso en Teibat, hay una brecha entre los dioses. Gizon. Dado que el gremio ha dicho que Shigaomon tiene el potencial de convertirse en un dios, entonces, si crece, puede ser comparable a los dioses de nuestro mundo. Simplemente no sé qué tan fuerte es entre los dioses. La diferencia de fuerza entre los demonios del continente Teibat es mayor que la diferencia de fuerza entre humanos y dioses. Muyan. Yo tampoco lo sé. De hecho, Muyan dio Digimon 1 y 2 antes de cruzar. Como veía discos cuando era niño, tenía un buen amigo que tenía un disco de Digimon 2 en casa. En cuanto a Digimon 1, solo podía verlo en la televisión. Por lo tanto, la comprensión de Muyan de Digimon 2 es mejor que la de Digimon 1. Aunque para mucha gente el 1 es considerado juventud, el 2 es considerado una mierda. En términos de ambientación, Vmon es en realidad mejor que Agumon, y este es el hijo original al principio. Golden Armor Dragonmon y Ultimate Vdramon son ambos Royal Knutmon, y Emperor Dragon Armormon. Paladin Form es el antepasado de Royal Knut. Todos estos están relacionados con Vmon. 21. Si realmente puede evolucionar a Ultimate Vdramon, debería ser comparable a los demonios comunes, ¿verdad? Después de pensarlo, Shuyang subió el concepto del mundo digital. Zongli. Es un mundo realmente mágico, pero no encaja del todo en el continente Teibat. Si realmente quieres encontrar un Digimon que encaje, entonces solo Nasida puede hacerlo. Nasida. Bueno, realmente me viene bien. También puedo considerar agregar algunas cosas a los Digimon más adelante, pero me preocupa que se convierta en un conocimiento tabú. Muyan. No te preocupes, si es un conocimiento tabú, lo purificaré directamente para ti. Nasida. Está bien, entonces lo compraré y lo estudiaré. Como dijo Zongli, Internet y otras cosas ahora están disponibles gracias a la aparición de los teléfonos móviles y las computadoras. Pero incluso si otras personas compraran Shigaomon, sería un desperdicio. En la actualidad, la única que puede cultivar Shigaomon en el continente Teibat es Nasida. Wendy. Espera, arroba Muyan, ¿ya compraste la campana Dongguan? Muyan. Sí, ya lo he comprado. Es un arma mágica muy poderosa. Lo más importante es que la capacidad de fortalecimiento del gremio es útil para la campana Dongguan. Puedo gastar 1 millón de puntos para mejorar la campana Dongguan. Navilet. Un millón de puntos, te doy un millón de puntos. Me temo que puedes superar directamente afanes, ¿verdad? Muyan. Debería ser posible. Además, tengo la sensación de que mientras haya puntos, la campana Dongguan puede seguir fortaleciéndose. Nasida. ¿Será como la leyenda de los tiempos prehistóricos que me contaste antes? Nasida ha estado con Muyan durante un tiempo y, naturalmente, escuchó a Muyan mencionar muchas historias, incluida la leyenda prehistórica. Se dice que los grandes tipos de allí pueden destruir el continente de Teibat con sólo un respiro. Esto suena muy aterrador, pero Nasida decidió creer en las palabras de Muyan. Muyan. Aún debería ser posible. Tómate tu tiempo. De todos modos, todavía estamos en la etapa inicial. Sin embargo, esto también me hizo ver lo especial que es fortalecer la capacidad. Hemos estado fortaleciendo nuestras propias capacidades antes, pero los accesorios y las cosas compradas antes parecen poder fortalecerse. Zongli. Acabo de experimentar y descubrí que la vena espiritual pequeña en Hueyungian se puede actualizar a una vena espiritual media, pero requiere 250.000 puntos. No puedo pagarlo por el momento. Keqing. Son tantos los puntos que resulta que esto no es algo que la gente común pueda permitirse. Zongli. No, creo que vale la pena. Las pequeñas venas espirituales anteriores son más que suficientes para la cultivación de todos. Incluso la energía espiritual está desbordando, de hecho, es muy buena para el continente de Teybat. Después de todo, el continente de Teybat está incompleto. En todo el continente de Teybat, las venas espirituales son buenas. Si en el futuro hay puntos extra, todos podrán mejorar las venas espirituales. Wendy. Ya veo, me parece entender algo. Navilet. Dado que este asunto está de alguna manera relacionado conmigo, todos pueden recolectar puntos y dar las venas espirituales para fortalecerlo. Muyan. No tengo suficientes puntos por ahora. Veamos qué pasa. Tal vez algún día aparezca una vena espiritual de tamaño mediano. Es mejor comprarla directamente. Zongli. Desde un punto de vista racional general, esto parece tener cierto sentido. Gumizón. Se trata principalmente de la misión, la misión. Me uní al gremio hace mucho tiempo y no me ha aparecido ninguna misión. No tengo ningún punto. Qué fastidio. Cada vez que veo que compras cosas buenas, no puedo permitirme nada. Me siento muy triste. Kekin. ¿Qué debo hacer con esta esencia de dragón? Parece muy poderosa, pero no parece adecuada para que la comamos. Navilet. Esencia de dragón. Muyan. Los dragones de otros mundos no son iguales a los dragones de Teybat. ¿Por qué molestarse? La esencia de dragón es algo bueno, pero para mí no tiene ningún efecto. Si alguien tiene puntos, bueno, los hombres pueden comprarla y no está mal para mejorar la fuerza. Después de comerlo, puedes vivir miles de años. Zongli. ¿Miles de años? Incluso él, el dios demonio más antiguo del continente de Teybat, tiene sólo 6500 años. Como resultado, comer esa esencia de dragón puede hacer que la gente viva decenas de miles de años. ¿No es un poco exagerado? Parece que el continente de Teybat realmente está un poco rezagado. Muyan. Bueno, en teoría, es posible. En algunos mundos, vivir durante decenas de miles de años es realmente normal. Si se trata de un mundo de alto nivel, todos lo calculan en Yuanui. En cuanto a cuántos años tiene Yuanui, no lo tengo muy claro, de todos modos, deben ser decenas de miles de años. Zongli. Da un poco de miedo. Mis pensamientos están un poco inquietos. Guizón. Si está en un mundo sin desgaste, viviendo durante decenas de miles de años, incluso si es un cerdo, su fuerza probablemente no será débil, ¿verdad? Muyan. Arroba Diluke, si no te importa, puedes comprar esta esencia de dragón y no tendrás que preocuparte por ser afectado por la transformación de la bestia. Puedo purificarla para ti aquí. La razón principal es que las mujeres no son aptas para comer esencia de dragón. De lo contrario, Muyan la habría comprado. Si no la hubiera comido él mismo, podría hacer vino para las chicas que lo rodeaban. Diluke. Gracias. Diluke lo pensó y descubrió que no había muchas personas en el gremio que fueran aptas para comprar esencia de dragón. Necesitaba mejorar su fuerza y la esencia de dragón era la mejor opción. Si comiera esencia de dragón y la combinara con Taiji Shuang Qingdao, debería poder desafiar al rey Bo, ¿verdad? Diluke tiene mucha confianza en su fuerza de voluntad. Ya había usado el mal de ojo antes. Según lo que dijo el villano, es muy valioso para la experimentación y es una de las pocas personas que puede suprimir el mal de ojo con su fuerza de voluntad. Ahora tiene que enfrentarse a la esencia del dragón, y Diluke todavía tiene mucha confianza en que puede suprimir a la bestia en la esencia del dragón. Muyan. Puedes venir a Hueyungian para tomar la esencia del dragón. Te protegeré en ese momento. También tengo curiosidad por saber cuánto puede hacerte crecer la esencia del dragón. Wendy. Este es un tesoro con un precio original de 12.000 puntos. Incluso si no puede hacer que Diluke crezca al nivel de un dios demonio, no debería ser un problema crecer al nivel de un inmortal. Shiaosama. Zongli. Jaja, en realidad no hay necesidad de utilizar a los inmortales como unidad de medida. En realidad, hay muchas personas que pueden igualar la fuerza de los inmortales. Es posible que los dioses originales no puedan alcanzarla. Es más una cuestión de nivel de vida. Si Diluke refina la esencia del dragón a través del Taiji Shuang Qingdao, de hecho puede alcanzar el nivel de un inmortal, pero no sé hasta qué punto puede cultivar el Taiji Shuang Qingdao. Muyan. Definitivamente no es un problema completar el cultivo del reino Yukin. En cuanto a qué reino es el reino Shangkin y el reino Taikin, no lo sé. Si es el reino Taikin, el poder de combate de Diluke debería poder convertirse en el nivel más fuerte bajo el dios demonio. Al decir esto, Muyan pensó en Alechino. Dejando de lado el campamento, Shuang y Alechino en realidad tienen una buena relación. Como sirvienta del cuarto asiento de Fatui, su fuerza es incuestionable. En el futuro, ni siquiera los cinco elementos de Ying serán oponentes de Alechino. En Liyue, a excepción del nivel del dios demonio, me temo que nadie será el oponente de Alechino. Incluso el inmortal de tres ojos y cinco manifestaciones tendrá dificultades para derrotar a Alechino. Diluke. Espero poder alcanzar ese nivel, pero si solo soy un inmortal, aún no puedo vencer al doctor, ¿verdad? Xiao. Punto punto punto. Ganyu. Como inmortales, se sienten ofendidos. Bendy. Los cortes del doctor deben ser fuertes y débiles. Los cortes fuertes son de hecho tan poderosos como el dios demonio. Pero las rebanadas débiles definitivamente no son tan buenas como las tuyas. Diluke. Es así. Entonces empezaré a causar problemas por las partes débiles del doctor. Muyan. Esta vez el descuento por tiempo limitado ha terminado. Lamentablemente, los puntos no son suficientes. No sé cuándo aparecerán nuevas tareas. No puedo esperar más. Zongli. Desde un punto de vista racional general, de hecho hay menos tareas ahora. Funina. Por cierto, Muyan, mañana lucharás contra el general Raiden de Inazuma, ¿verdad? ¿Necesitas que vayamos juntos? Funina nunca había conocido a los otros siete dioses antes de conocer a Muyan, y tenía miedo de que la reconocieran. No quería que se revelara su identidad, pero ahora, Funina dijo que no tenía miedo. Se dice que el general Raiden también es una super belleza. Moni Inazuma también quería presenciarlo. Kamisato Ayaka. Lady Funina. Kamisato Ayaka. Debido a que Yae Gotchil controlaba al general Kujo Sara, el general Raiden solo sabía sobre la declaración de guerra del presidente y no sabía lo que hicieron Kanjo Bugio y Tenryo Bugio. Lady Yae Gotchil estaba preocupada de que el general Raiden hiciera más daño que bien. Muyan. General Leidian. De hecho, es mejor no dejar que empeore las cosas en este momento. No tengo dudas de que el general Leidian atacará a Kan Lin Bugio y Tian Lin Bugio después de conocer sus acciones. Pero mientras Leidian no salga, no pasará mucho tiempo antes de que aparezca un nuevo Jiu Takayuki. No son el primero, ni el segundo, y habrá nuevos más adelante. Wendy. Si Balceb nos ve a todos aquí, me temo que se asustará, ¿verdad? Zongli. Con la fuerza de Muyan, no debería ser difícil reprimir a Balceb. Zongli tiene mucha confianza en su propia fuerza. Reconoce las artes marciales de Leidian. Es un guerrero puro. Morak solo se avergüenza de sí mismo por la búsqueda de las artes marciales y la actitud. Al mismo tiempo, también adivinó que la identidad de Leidian es muy especial, pero la fuerza de Leidian es la fuerza del futuro Leidian, no la del presente. Muyan. Me pregunto si sería demasiado intimidante usar la campana Don Juan y la cerradura del cielo para luchar contra Balceb. Ya sea que se trate de una comparación de poder divino o de artes marciales, no seré inferior a ella. Zongli. Para un guerrero como Balcebú, es mejor usar artes marciales para ganar su reconocimiento. Nasida. Si vamos allí, debería ser una especie de testigo, ¿verdad? Esta debería ser la primera vez que ocurre una guerra de dioses en el continente Tigán desde el establecimiento de la orden de los siete dioses, ¿verdad? Zongli. Desde el establecimiento de la orden de los siete dioses, nunca ha habido una experiencia de que los siete dioses luchen entre sí. En respuesta, Morax expresó su confianza. De todos modos, no importa cuán fuertes sean los demás, él es el más fuerte entre los siete dioses. Incluso con el rey dragón, tiene la fuerza para luchar. Soy invencible bajo las cuatro sombras, y el nivel de las cuatro sombras es uno por uno. Por supuesto, el llamado uno contra uno es sólo lo que Morax piensa. Por supuesto, si se trata de las modeus actual, Zongli aún tiene un poco de confianza. Muy bien. Bueno, entonces este es el décimo juego. Si no uso la campana del emperador del este y la cadena del cielo, puedo luchar contra Baal Cebub. Oh, no. Es Baal Cebub quien puede pelear conmigo. Kamisato Ayaka. El señor Yae dijo que aunque el general Raiden tiene la misma fuerza que In, es esencialmente ligeramente inferior a In. Todo el mundo puede entender esto. Muy bien. Ya que vamos a pelear, entonces todos deberían unirse para calmar la situación para mí y presenciar la transformación de Inazuma. Arroba Kamisato Ayaka. Está casi terminada la preparación de In. Kamisato Ayaka. Bueno, las palabras del viajero son muy provocadoras. Mucha gente se emocionó después de escuchar el discurso del viajero, incluso yo. Si no supiera la verdad y me resultara inconveniente participar, también querría participar y pelear con Kanjo Bugio y Tenryo Bugio. Zongli. ¿No es ella digna de ser la cuarta descendiente? Bendy. Oye, me gustaría que volviera a Mondstadt. Mondstadt necesita talentos como ese ahora. Si Yin regresa, Mondstadt podría tomar otro camino. Eula. De hecho, el Capitán Yin también es un buen luchador. Eula entró en pánico. Realmente reconoció a Yin. Aparte de Yin, le resultaba difícil reconocer a alguien más como líder de los Caballeros de Favonius. Sin mencionar a Eula, incluso Diluc estaba un poco en pánico. La situación actual de Mondstadt en realidad no es culpa de Yin. Con la habilidad de Yin, si gobierna Mondstadt paso a paso, definitivamente no será peor que cualquier líder de los Caballeros de Favonius. Pero están demasiado ansiosos, y la prisa es sinónimo de desperdicio. Wendy. Oye, Yin es excelente y es imposible que el viajero venga a Mondstadt para ser el líder. Si Yin está dispuesta, no me importa dejar que Yin se convierta en el dios del viento de segunda generación. Con el físico de Yin y sus posibilidades futuras, es más que suficiente para convertirse en el dios del viento. Zongli. Tú chico. Muyan. En ese caso, vayamos juntos a Inazuma mañana. Pero esta batalla es mía. Fucaros. En ese caso, iré a Inazuma con Funina mañana. Esto también puede considerarse como una reunión alternativa de los siete dioses. Wendy. Entonces quieres traer a Barnabas y a Mavica? No he visto a Barnabas en 500 años, y tampoco he visto a Mavica. Zongli. Mavica 227 y Barnabas tienen sus propios planes, y esta batalla no es adecuada para reunir a los siete dioses, de lo contrario es difícil garantizar que Skiisland no les preste atención. Normalmente, es un gran acontecimiento que dos de los siete dioses se conozcan, pero Skiisland puede hacer la vista gorda. No es que los siete dioses nunca se hayan conocido antes, y Asmodeo no tiene tiempo para ocuparse a este asunto. Pero es un poco incorrecto llamar a Barnabas, y nunca han conocido a Mavica, por lo que no hay problema en excluir a los dos. Barnabas quiere ir en contra de la ley de la naturaleza y quiere desarrollarse en secreto. Ir a Inazuma para presenciar la guerra puede hacer que la gente piense que ellos y el solsticio de invierno son en realidad diez grupos. Wendy. De hecho, puedes dejar que Mavica y Barnabas se pongan del lado de Barzebú, lo que será más interesante, ¿verdad? Zongli. Aunque es interesante, no es necesario. Muyan. Es un poco ostentoso, pero siempre y cuando la fuerza que demuestre no sea demasiado aterradora y exagerada. Incluso si muchos países en el continente de Teibat se unen, la gente en el abismo no está preocupada. Esas personas en el abismo solo temen afanes. Si quieren invadir Teibat y enfrentarse a él, primero deben enfrentarse afanes. En cuanto a los siete dioses, en realidad no les importan. Wendy. Fucaros. Zongli. Nasida. Faneena. ¿Son los chicos del abismo realmente tan poderosos? Muyan. En aquel entonces, seis personas en Canreya obtuvieron el poder del abismo y tenían el poder de competir con el mundo. Aunque no he luchado con ellos, Ying en su mejor momento no era su oponente. Creo que su fuerza debería ser superior a la de los siete dioses. Zongli. Si ese es el caso, ¿por qué no participaron en la guerra de Canreya? Zongli siempre ha tenido rencor contra la guerra en Canreya. En esa época también perdió a muchos socios y amigos. Fanez destruyó Canreya cuando el poder del abismo dentro de Canreya no pudo ser eliminado. Si pudieran ponerse de pie en ese momento, Canreya podría no ser destruida. Por supuesto, esto es sólo una posibilidad. Si esas personas en Canreya obtuvieron el poder aterrador fuera del mundo, o incluso tuvieron algo que ver con el abismo, Fanez no los perdonaría. Muyan. Golden Rinerot es una de ellas. También es una de las culpables del desastre negro. Wendy. Es ella. Si Wendy hubiera sabido antes que, CBCC, Rinedot causaría un desastre tan grande en el continente de Teibat, bueno, no podría haber actuado antes. Después de todo, Rinedot no había cometido ningún delito en ese momento. Con el carácter de Wendy, era imposible que hiciera algo que borrara a la otra parte de antemano. Zongli. ¿Abandonaste Canreya y elegiste el abismo? Muyan. Entonces, cuando tengas la oportunidad de conocerlos en el futuro, no te contengas con ellos, no escuches sus explicaciones y luego perdonas su comportamiento. Perdonarles es algo que aquellos que murieron en el desastre negro deberían considerar, y ninguno de nosotros está calificado para perdonarlos en su nombre. Lo único que nos queda es enviarlos a ver a quienes murieron por su culpa. Muyan tenía como objetivo principal a Nasida. Ya fuera Zongli o Wendy, Muyan realmente lo creía. Pero para Nasida, aunque este dios de la hierba fue influenciado mucho por mí, todavía había algunos problemas. El prototipo de Shumi tiene los pensamientos y la cultura del elefante blanco, e incluso los pensamientos del budismo están integrados. Deja el cuchillo de carnicero y conviértete en Buda en el acto. Esta idea es evidente en la trama de Shumi. Bueno, se trata principalmente del problema de los soldados dispersos. Sin embargo, Muyan cree que Nasida no será tan santa bajo sus enseñanzas. Si continúa pensando así, seguramente recibirá una paliza en las piernas. Fumina. ¿Cómo podría alguien perdonarlos? Serán juzgados incluso en Fontaine. Además, ya he empezado a modificar las leyes de Fontaine. Si alguien ha cometido un crimen imperdonable, será condenado a muerte. Wendy. Oye, de hecho, como dijo Muyan, si esto se puede perdonar, ¿qué pasa con los que murieron en el desastre negro hace 500 años? ¿No es esto una blasfemia contra los héroes? Nasida. Nasida. Antes de entrar al desierto, pensaba que todos en Shumi tenían derecho a la educación, incluso los criminales eran elegibles, pero cuando vi la vida de la gente del desierto, descubrí que todavía era demasiado joven. Al menos en Shumi, mucha gente inocente del desierto no puede recibir educación. Ni siquiera puedo garantizar la seguridad básica de esa gente, así que ¿por qué debería ayudar a los criminales? Además, el oscuro desastre de hace 500 años causó un gran desastre a Teibat y Shumi. Si no fuera por ellos, el gran rey del árbol de la compasión no habría caído y Shumi no se habría convertido en lo que es ahora. Si algún día vas a la guerra con esa gente, por favor llámame. Cama y desayuno 2... Olvídate de pelear, proteger el árbol del mundo es lo que debes hacer, Nasida. Al día siguiente, después de desayunar, Muyan llamó a sus amigos para dirigirse hacia Inazuma. Muyan, Morax, Barbatos, Nasida y los Super Fucaros formados por la fusión temporal de Funina y Fucaros, se dirigieron hacia Inazuma. Para un ser humano común, se necesitan al menos entre 4 y 6 días para viajar desde Liyue a Inazuma en barco, pero para Muyan y sus amigos, no se necesita tanto tiempo. En un momento, llegaron a las afueras de Inazuma. Mirando a Inazuma, que estaba envuelto en nupes de tormenta, varias personas se miraron entre sí y volaron hacia Inazuma. El aura de sus cuerpos no estaba oculta. Las nupes de tormenta fuera de Inazuma tenían el poder del general del trueno. Era difícil para la gente común pasar a través de las nupes de tormenta, pero siempre que siguieran la ruta dada por Inazuma, aún podían ingresar a Inazuma. Pero si una persona fuerte entra en Inazuma, la nube de tormenta reaccionará inmediatamente. Esto también puede considerarse como un control de seguridad disfrazado para Inazuma. Las auras de los cinco dioses no estaban ocultas. En el momento en que entraron en Inazuma, fueron descubiertos por el general Leirian en el castillo de Inazuma. Las auras de los dos dioses de la roca, son las auras del dios de la roca Muyan y Morax. Las otras auras parecen ser las auras del dios del viento Barbatos, el dios de la hierba Buyer y el dios del agua. El general Leirian frunció el ceño y ojeó la memoria de Leijenguin. Leijenguin también había participado en la conferencia de los siete dioses y estaba familiarizada con las auras de varios dioses. El dios del viento Barbatos no cambió en absoluto. En cuanto al comprador, aunque estaba un poco sorprendido, era 99% similar a antes. El general Leirian simplemente pensó que algo le había pasado a Buyer y que había cambiado un poco. En cuanto a si el gran rey del árbol de la compasión había caído o no, el general Leirian no lo tenía muy claro. Solo escuché que el dios de la hierba de Shumi se convirtió en el pequeño rey de la hierba auspicioso, un nuevo dios de la hierba, pero el aura parecía ser casi la misma que la del gran rey del árbol de la compasión. El general Leirian solo pensó que la otra parte había cambiado su apariencia. En este sentido, el general Leirian solo quería decir que la gente de Shumi realmente sabe jugar. Y los dioses del agua restantes deberían ser la segunda generación de dioses del agua. Pero esta gente llegó a Inazuma, lo que puso nervioso al general Leirian. Si fuera uno de los siete dioses, el general Leirian tendría la confianza para lidiar con él, pero si fueran dos o tres siete dioses, no era algo contra lo que pudiera luchar. Sin embargo, para proteger a Inazuma, no tenía miedo ni siquiera de ir a la guerra con todos los países. Después de todo, ahora tenía razones para luchar. Tenía que proteger a Inazuma. Detrás de ella estaban las luces de las miles de familias de Inazuma. Tenía que proteger el paraíso eterno de Inazuma. El general Leirian respiró profundamente, se convirtió en un rayo y desapareció en la torre del castillo. Al mismo tiempo, Ying, que había recibido información de Muyan, llegó a Paimen a un hotel, donde había al menos cientos de personas de Inazuma, y estas personas eran representantes de una pequeña parte de la gente de Inazuma. Ella comenzó su discurso. No muy lejos de la isla, cuando Muyan y su grupo llegaron aquí, el rayo transformado por el general Leirian también apareció aquí. Un rostro de esposa hermosa, una figura elegante, un busto exagerado y una mirada que mira al mundo desde arriba como si todos fueran escoria. Bueno, se confirma que este es el general Leirian. Si simplemente miras al general Leirian, no puedes imaginar a la otra parte llorando. Por supuesto, el general Leirian también puede decir que era Leirian quien estaba llorando y que no tenía nada que ver con ella, general Leirian. Cuando el general Leirian vio a los dioses parados detrás de Muyan, su corazón se hundió y dijo con frialdad, ¿quieren atacar al mismo tiempo? Soy suficiente para lidiar contigo. Muyan sacó la estrella de invierno y señaló al general Leirian, ¿no gritas tuyo interior? Cuando Muyan dijo esto, el aura en su cuerpo también estalló, y el aura del dios de la roca, el dios del trueno, el dios de la hierba y el dios del agua se mostró por completo. En ese momento, incluso el general Leirian, que había estado preparado durante mucho tiempo, quedó estupefacto. En realidad, sintió tantas auras de dioses en el cuerpo de Muyan. Lo más importante es que sintió el aura de la divinidad del dios del trueno, que es diferente del aura del dios demonio el general Leirian sabía que nunca admitiría su error. Pero tanto él como Leirian Dian siguen siendo el dios del trueno, ¿por qué la otra parte tiene la divinidad del dios del trueno? Además, el arma en la mano de la otra parte pertenece a la reina de hielo Banavas, ¿verdad? ¿Entonces todo el continente Teibat se unirá para destruir Inazuma? ¿Lo creas o no, invocaré directamente a Skiisland? Ah, por cierto, Kujo Sarra parecía haber dicho antes que la otra parte se hacía llamar el emperador del cielo y estaba relacionado con la isla del cielo, o, oa, pensando en esto, incluso el general Raiden no pudo contenerlo en este momento, e inmediatamente se fue, echando a Leirian y Ying de su meditación. Él no podía soportar ese tipo de cosas. La expresión del general Leirian cambió, de confusión a horror, y luego miró a Muyan y a los otros dioses con incredulidad. Sólo había estado alejado del mundo exterior durante unos pocos cientos de años, entonces ¿por qué otros países del continente Tehuat se unieron para atacar Inazuma? ¿O su eternidad no obtuvo el permiso de la isla del cielo, y el poder de la isla del cielo quería destruir Inazuma? Por un momento, incluso Leirian y Ying comenzó a entrar en pánico. ¿Estás aquí para destruir Inazuma? ¿Destruir Inazuma? Leirian y Ying escaneó a los dioses en la escena y preguntó en un tono frío. Si la otra parte realmente viniera a destruir Inazuma, entonces incluso si muriera o incluso explotara, nunca dejaría que estos tipos tuvieran éxito. Los Kanjo Bugei detuvieron la caravana de Liyue sin ningún motivo y chantajearon a Liyue. ¿Crees que yo, como dios del rock, no debería haber venido? Muyan sabía que era Leirian y Ying quien apareció ahora. Al mismo tiempo, se enteró por el gremio que Ying ya había comenzado a actuar, por lo que estaba listo para cambiar la situación. Kanjo Bugei chantajeó a Liyue. Ni siquiera lo saben. ¿Te atreves a hacer esto? Me estás calumniando. Los ojos de la película también se volvieron fríos. Liyue y Mubi todavía confía mucho en su gente, y su gente nunca hará esto. Oye, Balcebu, no te preocupes, he oído sobre este asunto, eres tú quien hizo algo malo, no solo yo, sino otros dioses pueden presenciarlo, no te calumniaremos en este asunto, ¿verdad? Wendy se puso de pie y dijo. No, no eres confiable. Es realmente difícil para mí confiar en ti. En ese momento, Liyue y Ying quería decir que Barbatos no era confiable, pero ahora que Morax, Bugei y el nuevo dios del agua aparecieron en su lado opuesto, incluso Liyue y Ying tuvo que admitir que esas personas en Kan de Fengxing habían hecho tantas cosas que enojaron a los dioses y a las personas que llevaron a que tantos dioses de Teibad vinieran a Inazuma. Volvió la mirada hacia Muyan y sus pupilas no pudieron evitar encogerse. La divinidad del dios de la hierba, la divinidad del dios del agua, la divinidad del dios de la roca y la divinidad del auténtico dios del trueno, que no era muy diferente de la de ella. Si no fuera por el dios del agua, el dios de la roca y el dios de la hierba, todavía sería el dios del trueno. En este momento, Liyue y Ying no podría evitar preguntarse si la otra parte había matado a todos estos dioses y luego había instigado el poder. Por supuesto, esto del 830 es imposible en teoría. El sistema de los siete dioses en sí son las reglas establecidas por Skisland. A menos que Skisland realice cambios por sí misma o la otra parte rompa las reglas de Skisland con una fuerza poderosa, de lo contrario, usurpar la divinidad nunca sucederá. ¿De verdad crees que los siete dioses son fáciles de intimidar? Pero cuando vio a Muyan, Lady Ani y Ying dudó un poco. Ella miró en silencio en dirección a la Isla del Cielo con una mirada complicada, odio, miedo y confusión. ¿Podría ser este hombre que tenía delante el hijo ilegítimo de Fahnes? ¿Qué hicieron? Después de dudar un momento, Lady Ani y Ying preguntó. ¿Eso cuenta como un insulto a la dignidad de Liyue y una humillación a la dignidad nacional de Liyue? Muyan se cruzó de brazos y miró a Lady Ani y Ying con un tono frío. Lady Ani y Ying y sus similares todavía necesitan ser derrotados primero. Pero los dioses como la otra parte necesitan ser reconocidos por ella en las artes marciales. Por supuesto, el mayor problema no es Lady Ani y Ying, sino el general Lady Ani. Lady Ani y Ying volvió a guardar silencio. ¿Cómo podría considerarse esto como una humillación a la dignidad de Liyue? Volvió a mirar a Morax detrás de Muyan y descubrió que Morax asintió levemente hacia ella, indicando su aprobación. Bueno, el cerebro de Lady Ani y Ying estaba un poco quemado. En realidad, no era muy buena para manejar asuntos de estado. Sería genial si su hermana todavía estuviera viva. Lady Ani y Ying volvió a mirar a barbatos. ¿El canjo bugio le guarda rencor a Mont? Wendy asintió levemente. Debido a la orden de puertas cerradas, los comerciantes de Mont no pueden regresar a Mont. Por supuesto, esto no es lo más importante. Lo más importante es que esos comerciantes de Mont de Inazuma aún necesitan ser explotados por canjo bugio. Lady Ani y Ying volvió a mirar a Nasida y Fucaros. Fucaros suspiró. Antes, ayudaban a Inazuma a resolver los problemas de adoración a los dioses y el desorden de las venas de la tierra, pero desaparecieron en Inazuma. Y Fontaine y Liyue ya son aliados estratégicos. Aunque sea solo por Liyue, debo venir. Liyue y Fontaine son aliados estratégicos. Se trata de una alianza entre grandes potencias. ¿A quiénes apuntan? ¿Skisland aceptará que hagas esto? Oh, es probable que Mujan sea el hijo ilegítimo de Fames, entonces está bien. Entonces Lady Ani y Ying volvió a mirar a Nasida. Nasida también se puso de pie en el momento justo. Vine aquí para presenciar este momento. ¿Testigo? Lady Ani y Ying frunció el ceño. ¿Qué más se puede atestiguar? ¿Testigo de que me habéis molestado, dioses? Los dioses no pueden ser humillados. Como uno de los siete dioses, Lady Ani y Ying también tiene que mantener este tipo de entendimiento tácito. Ningún dios utilizará la humillación sufrida por los humanos como prueba para dejar que otros dioses hablen por sí mismos. Para los dioses, esto es una vergüenza. Después de dudar por un momento, Lady Ani y Ying dijo. Dios del rock, te daré una explicación. ¿Explicación? Son solo algunos chivos expiatorios. Es poco probable que el verdadero culpable tenga problemas. Usted, o su general Lady An, los encubrirán. Mujan dijo con indiferencia. Da la casualidad de que mi plan ya ha comenzado. ¿Qué tal si se queda como espectador aquí? ¿Qué quieres decir? Lady Ani y Ying estaba sorprendida. Le preocupaba que la otra parte estuviera tratando de sacarla de Inazuma y luego atacarla. Esto hizo que Lady Ani y Ying se sintiera mal. Miró a Mujan con una mirada incolora. No significa nada. Es solo que Inazuma tiene un zorro dispuesto a cooperar conmigo y está listo para eliminar por completo el cáncer de Inazuma. Porque eres un obstáculo, soy responsable de sacarte. Por supuesto, si crees que ese zorro te traicionará, no me importa llevármelo para usarlo como calentador de manos, Mujan miró a Lady Ani y Ying significativamente. ¿Hijo de Dios? El corazón de Lady Ani y Ying de repente se sintió desconcertado. ¿Me traicionará el óctuple hijo de Dios? Imposible. Lady Ani y Ying confía en el óctuple hijo de Dios y también cree que el óctuple hijo de Dios no la traicionará. Incluso si ella ignoró al óctuple hijo de Dios durante 500 años, Lady Ani y Ying creía que incluso si el óctuple hijo de Dios tuviera quejas contra ella, no la traicionaría. Entonces, ¿qué es lo que realmente le pasa a Inazuma? Lady Ani y Ying repasó los recuerdos del general Raiden. Inazuma era un lugar pacífico y próspero, y sus habitantes vivían en un paraíso permanente. Bueno, esto era muy bueno, digno de ser el general Raiden que él creó. ¿Pero por qué el canjo Bugio ofendió tanto a los dioses de otros países? ¿Había una laguna en el programa? Al crear el general Títere, Lady Ani y Ying pensó en si las fuerzas externas romperían la eternidad de Inazuma. En ese momento, pensó que el general Raiden, que no se desgastaría, podría resolver la mayoría de los problemas. En cuanto a los dioses de otros países, no estarían tan lejos. ¿Vinieron a Inazuma para causar problemas? He cerrado mi país. Pero ella nunca esperó que los dioses realmente vinieran, y cinco de ellos vinieron a la vez. Incluso podrían ser llamados por Yae Dios. En el interior, Yae Dios ha comenzado a destruir la eternidad, matémosla. La fría voz del general Leirian apareció en la mente de 5-0 Leirian. ¡Cállate! Leirian se negó sin dudarlo. ¿Cómo podría ser posible matar a Yae God? Esa era su querida pariente. Incluso si fuera un poco rebelde, no sería castigada con la muerte. Además, por su confianza en el dios Octuple, Leirian creyó que algo podría haberle sucedido a Inazuma y que él no lo sabía. Como dios, si estás dispuesto, no debería ser difícil conocer la situación actual de Inazuma, ¿verdad? Muyán apuntó con su arma a Leirian y dijo, ¿qué tal si peleamos y hablamos al mismo tiempo? El rostro de Leirian se endureció al oír esto y también sacó a reducir su sueño con una convicción extremadamente firme. Incluso si el oponente fuera el hijo ilegítimo de Fanes, lucharía contra él. Protege a Inazuma. Al ver esto, Muyán dio un paso adelante con su arma y apuñaló a Leirian, quien rápidamente lo bloqueó con su corazón de ensueño. La pistola y el cuchillo chocaron entre sí y una aura extremadamente aterradora se extendió en todas direcciones. Sin embargo, ni Weyann ni Leirian ni Ying se detuvieron. Después de una colisión de menos de un segundo, ambos lanzaron la ofensiva más feroz y ambos se convirtieron en imágenes residuales y continuaron luchando. La batalla entre los dos, los dioses originales ordinarios, incluso los inmortales aquí, probablemente no puedan ver sus figuras de lucha con claridad, pero los cuatro presentes son los siete dioses en el continente de Teibat, por lo que naturalmente pueden ver la batalla entre Muyán y Leirian. Nasida observó a los dos peleando a una velocidad a la que no podía reaccionar y preguntó algo enredada. ¿Mayor Morax, su guerra del dios demonio fue así? Nasida sintió que si corría a la guerra del dios demonio, podría ser derrotada severamente. Ella vio el ataque del oponente, pero su cuerpo podría no ser capaz de reaccionar. Zongli sacudió la cabeza levemente y explicó. La batalla entre demonios se basa más en el poder y la aplicación del poder elemental. Por supuesto, las artes marciales siguen siendo útiles. Si tienes un gran poder militar, puedes mejorar enormemente tu propia fuerza. Tanto Muyán como Baalzeb son más bien guerreros. Entre los dioses, en realidad son excepciones. Por supuesto, también agregaron su propio poder a la batalla. Sin embargo, después de no reunirse durante 500 años, la fuerza de Baalzeb es mayor que hace 500 años. Wendy también dijo con seriedad. Puedo sentir la voluntad de Baalzeb de proteger a la gente de Inazuma. Como dios, no se permitirá perder ni siquiera si lucha contra un oponente poderoso. Fukaros dijo con un tono complicado. Pero esos nobles de Inazuma han dañado gravemente a Inazuma. ¿Es una persona así digna de que los dioses la protejan a toda costa? Aunque Fukaros lo dijo, sabía que si fuera su turno, probablemente haría lo mismo. Al igual que Fontaine, para descifrar la profecía de Fontaine, Fukaros incluso sacrificó su vida. Pero no todos en Fontaine son dignos de su protección. Por supuesto, la situación en Inazuma es diferente a la de Fontaine. Con la ayuda de Billet, la situación en Fontaine es mucho mejor que la de Inazuma. Aunque muchos de los nobles de Fontaine necesitan ser perseguidos o incluso eliminados, no actuarán tan imprudentemente como los nobles de Inazuma. Nacida dudó por un momento y dijo. Teóricamente, los siete dioses no pueden interferir precipitadamente en los asuntos de otros países. Afortunadamente, esta vez también es una razón legítima. Además, como el hijo del dios Octuple pidió ayuda como seguidor del dios de Naruto, Muyan no interfirió en los asuntos de Inazuma casualmente. Wendy sacudió la cabeza levemente y explicó. No, el movimiento de Muyan es bien merecido, y mientras Baelzebub sepa la verdad, no puede ignorarlo. Además, incluso si Muyan intervino, ¿qué importa? Él tiene la divinidad del dios del trueno. ¿Quién puede probar que Muyan, el dios del trueno, es un falso dios del trueno? Como dios del trueno, ¿por qué Baelzebub puede manejar los asuntos de Inazuma, pero Muyan no? Por otro lado, los sentimientos de Baalzeb hacia Baal son mucho más profundos de lo que todos piensan. Se dice que para que Baal se convirtiera en el dios del trueno, Baalzeb murió una vez. Más tarde, después de que Baal se convirtió en el dios del trueno, pagó un precio enorme para resucitar a Baalzeb. De lo contrario, Baal no habría caído en la guerra de Canreya hace 500 años. Nasida asintió pensativamente. ¿Esas hermanas tienen muy buenos sentimientos? Sin embargo, ¿por qué murió Baalzeb? ¿Podría estar relacionado con los orígenes de Baal y Baalzeb? Los Kanjo-Bugyo y Tenryo-Bugyo unieron sus fuerzas para engañar a los superiores y subordinados, provocando que la gente de Inazuma viviera en la miseria. Como dios del trueno, probablemente ni siquiera sabes que la isla Bayun ha desaparecido, ¿verdad? Muyan vio que Leijenguijin había entrado en el estado, y siguió apuñalando a Leijenguijin con una lanza larga, tratando de agarrar a Leijenguijin con una lanza, mientras decía la trágica verdad. ¿Cómo es esto posible? Te aconsejo que no me engañes con esas cosas. Leijenguijin frunció el ceño y el sueño en su mano no se detuvo. Las espadas brillaban y el mar circundante se agitaba constantemente por las consecuencias de su batalla. Si no fuera por esto, ¿ya esenciaría esto? Debido a que el general Leijenguijin no entendía la política, Kanjo-Bugyo y Tenryo-Bugyo descubrieron los defectos del general Títere, y el contenido de la carta al general siempre fue lo bueno que era Inazuma, pero la gente de Inazuma ya estaba en una situación desesperada. Cooperaron con los Fatui y reprimieron constantemente a los disidentes. Ellos creían que los poseedores del ojo de Dios eran herejes y podrían afectar sus propios intereses y estatus, por lo que le pidieron que emitiera la orden de caza del ojo y reprimiera a aquellos que pudieran afectar su estatus. Si fuera sólo para reprimir a los poseedores del ojo de Dios, sería mejor. Después de todo, sólo representaban una diezmilésima parte de la población de Inazuma, pero debido a su comportamiento, usted emitió la orden de cierre. Tiene un plan de respaldo para la orden de cierre, que permite que alimentos y otras necesidades diarias para Inazuma desde otros países ingresen a Inazuma. Vendimos trigo de Inazuma a Liyue por sólo 180 moras la libra, pero Kanjo Bugio aumentó el precio a más de 10.000 moras apoyándose en su monopolio. ¿Crees que la gente común de Inazuma puede permitirse ese tipo de comida? Probablemente no sepas que la otra muñeca que hiciste ahora se ha convertido en ejecutiva de Fatui. Para vengarte por haberlo abandonado, ha hecho todo lo posible para destruir Inazuma. Por un lado, pidió a Kanjo Bugio y Tenryo Bugio que destruyeran Inazuma, y por otro lado, financió en secreto la isla Kaiji para lanzar un ataque al Shogunato. Destruyeron el talismán en la isla Yagyu. La gente de Inazuma en la isla Yagyu se volvió loca y murió. Aquellos habitantes de Inazuma que originalmente querían escapar de la isla Yagyu, bajo las instrucciones del jefe de la familia Kujo, el ejército del Shogunato hundió el barco que transportaba a los pacientes al fondo del mar durante la evacuación y llevó el asunto a los rebeldes. Debido a que el talismán fue destruido, el aura de adoración a los dioses destruyó la tierra, y la guerra entre los rebeldes y el ejército del Shogunato provocó que todas las vetas terrestres de Inazuma se desordenaran y la gente no pudiera salir a cultivar la tierra. Todo Inazuma estaba en una situación desesperada. Si no fuera por Narukami Taisa y el magistrado del santuario que todavía estaban distribuyendo alimentos de socorro, me temo que toda la gente común de Inazuma habría muerto. Entonces, ¿es esta la eternidad que quieres? Un Inazuma sin personas vivas. Tor. Balcebub. Lady Anijin parecía aturdida. Quería refutar las palabras de Muyan y demostrar que lo que decía no era cierto. Si ese fuera el caso, ¿no la haría parecer a ella y al general Lady Anijin como unos fracasados? Pero pensándolo bien, todo parecía razonable. Ella era sólo un poco terca y un poco simple para los dioses, pero en realidad no era una tonta. Principalmente, ella creía que Muyan era arrogante como uno de los siete dioses. Sus artes marciales habían sido reconocidas por Lady Anijin. No creía que alguien con tales artes marciales se engañara a sí misma en estos aspectos. Es más, Morax y otros no estaban lejos para testificar. Dado que Muyan lo dijo, parece que este asunto es casi seguro. Ella puede desconfiar de barbatos, pero aún puede confiar en el anciano Morax. Después de todo, Zen admira mucho a Morax. De lo contrario, la reunión de los siete dioses no se produciría en Liyue. Pueden dudar de los otros siete dioses, pero Morax, como dios del contrato, sigue siendo confiable y nadie causará problemas en el territorio de Morax. Por supuesto, Jaegotson también es un vínculo muy importante. Lady Anijin no cree que Jaegotson se traicionará a sí mismo y se confabulará con dioses de otros países. Debe ser que Inazuma ha llegado al punto en que Jaegotson tiene que hacer esto. Jaegotson no se reconoce a sí mismo Lady Anijin sabía que mantendría su propia eternidad. Con su propio carácter, incluso si descubriera que algo le sucedió a Tianling Buhen y Kande Buhen, aún mantendría su eternidad. Especialmente el general Lady Anijin, nunca permitiría que nadie destruyera la eternidad. Sin mencionar al niño dios Octuple, incluso al propio Lady Anijin le resultaría difícil cambiar la situación en Inazuma. Entonces el niño dios Octuple encontró a Liyue. Tal vez incluso Kande Buhen fue a Liyue a causar problemas porque el niño dios Octuple hizo la vista gorda o incluso lo toleró. Pensando en esto, Lady Anijin miró a Muyan con una mirada cambiada, pero debido a esta negligencia, su expresión cambió nuevamente su rostro una vez más, se volvió frío y cruel debido a sus sentimientos. Muyan supo al instante que Lady Anijin había sido tomada por el general Lady An. Como era de esperar, el general Lady An miró a Muyan con frialdad. Eres un enemigo eterno. Incluso si muero, te destruiré aquí. Al ver al general Lady An así, Muyan se quedó sin palabras. Seguro que el lado de Lady Anijin todavía podía tener sentido, pero cuando se trataba del general Lady An, era completamente irrazonable. Este era incluso más terco que Lady Anijin. Esta vez, Muyan también decidió tomarse las cosas en serio. Podía hacerse amigo de Lady Anijin a través de las artes marciales, pero si se trataba del general Lady An, él era sólo una capa de lógica y no había necesidad de razonar con la otra parte. Entonces el siguiente paso fue tomar una decisión rápida, y luego dejar que el yin eléctrico viniera a presenciar los cambios después de Inazuma. El elemento trueno extremadamente aterrador se reunió y envolvió el corazón de sueño en las manos del general Lady An. Ella atacó a Muyan con un golpe sin precedentes en un tono frío. En este momento, por la aniquilación. Muyan no esperaba que el general Lady An fuera tan poco ético y lo atacó directamente con la espada de Wuxian. Afortunadamente, Muyan no fue un desperdicio. Reunió una gran cantidad de poder divino en la estrella de invierno, y toda la lanza estaba llena de un poder divino extremadamente aterrador. Este es un golpe a través de la estrella. Bajo la bendición del poder divino, la estrella de invierno se convirtió en una columna de luz con un diámetro de unos 20 metros y atacó la posición del general Lady An, golpeando justo la espada de Wuxian. Auge. Dos poderes divinos chocaron en el aire y estalló el aliento de los elementos del trueno, la roca, el agua y la hierba. Entre los dos se generó una enorme nube en forma de hongo. Las ondas de aire generadas por la colisión se extendieron en todas direcciones y cayeron sobre los mares circundantes, formando enormes olas de cientos de metros de altura y barriendo en todas direcciones. Déjamelo a mí. Al ver esto, Fucaros aterrizó rápidamente en el mar y calmó fácilmente las olas de cientos de metros de altura. Vinieron a presenciarlo, y más tarde Leijenguillín también se unirá al gremio. Si estas olas de cientos de metros de altura llegan a Inazuma, serán suficientes para destruir la mayor parte de la isla Minoshen. No están aquí para luchar a muerte con Leijenguillín. Afortunadamente, como dios del agua, Fucaros quiere suprimir estas ondas. Da un poco de miedo. Nasida vio esto y no pudo evitar sentirse desconcertada. Todos son siete dioses, ¿por qué son tan fuertes? Solo en términos de matar, Baalzebub todavía está un poco por encima de mí antes. Zongli vio esta escena y no pudo evitar suspirar. Wendy miró a Zongli sin palabras. Entonces, Baalzebub no es tan bueno como tú ahora. Además, aunque eres bueno en letalidad, tampoco eres malo, y eres tanto ofensivo como defensivo. Viejo, eres realmente especial. Somos muy cercanos, pero aún tienes que ocultar tus debilidades. ¿Te parece interesante? Nasida también se quedó callada. Parece que todavía necesita volverse más fuerte. Sin mencionar a ella misma, incluso si viene el gran rey del árbol de la compasión, me temo que será golpeado brutalmente, ¿verdad? La batalla casi ha terminado, dijo Zongli suavemente. Afortunadamente, Baalzebub no cayó. Las semillas de Senzu son realmente poderosas. Incluso si estás gravemente herido, puedes recuperarte instantáneamente. Si es posible, Wendy realmente quería pedirle a Muyan algunas habichuelas mágicas. Aunque había encontrado una solución al problema del desgaste. Si le pidiera ayuda a Muyan, incluso podría purificar el desgaste directamente. Pero el gran movimiento del milenio aún continuaba, lo que hizo que Wendy quisiera hacerlo de acuerdo con el plan anterior de Muyan. De lo contrario, expulsen a esa gente deshonesta de Mondstadt y luego déjenlos ir al lugar donde se retiraron al gran movimiento del milenio. A medida que la nube en forma de hongo se disipó gradualmente, se reveló el cuerpo del general Leidian. En ese momento, el general Leidian no estaba en muy buen estado, Wanli, y la hermosa ropa en su cuerpo estaba un poco hecha jirones. Por supuesto, no había ningún riesgo de exposición. Don Hishin Chen la apuñaló en el abdomen y la cabeza del arma quedó en el cuerpo de Leidian In. Muyan solo ha hecho tres cosas desde que llegó a Inazuma. Regañar a Thor, golpear a Thor y apuñalar a Thor, esto es un auténtico apuñalamiento con pistola. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Cuando estuvo seguro de que el general Leidian no moriría de inmediato, Muyan sacó la cadena del cielo y ató al general Leidian. ¿Qué es esto? El general Leidian, gravemente herido, sintió que no podía moverse en absoluto en ese momento y, de repente, se quedó congelado. El oponente es una amenaza eterna y quiere deshacerse de él, pero no puede vencerlo. ¿Qué debe hacer? El cerebro originalmente subdesarrollado del general Leidian se sobrecargó decisivamente y luego le entregó su cuerpo a Leidian In. Leidian In también estaba confundida en ese momento. Inazuma fue corrompida por el general Leidian, y fue el general Leidian quien quiso pelear y matarla. Al principio, su pelea con Muyan fue más un duelo e intercambio de habilidades. Ni Muyan ni ella querían quitarse la vida. Especialmente después de que Muyan dijo la verdad, Leidian In ya no quería pelear más. Quería encontrar a Yaeshenzi y descubrir la verdad del asunto. Si Inazuma realmente se volvió miserable debido a Kanjo Bugyo y Tenryo Bugyo, y si el general Leidian era realmente inútil para gobernar Inazuma, Leidian In necesitaría considerar otras cienas. Aunque Leidian In era una tonta, en realidad no lo era. Leidian Zen le había entregado a Inazuma y ella nunca permitiría que se metiera en problemas. Pero ahora, Leidian In sintió que no podía liberarse de las cadenas de Muyan en absoluto y no podía usar su poder divino. Y la otra parte la apuñaló con una pistola. Incluso si no muriera, semejante herida le dejaría una herida enorme, y probablemente no sanaría en cientos de años. Perdí, eres muy fuerte. Quizás en todo el continente Teibat, nadie en artes marciales pueda igualar las tuyas. Yo, Balcedu, estoy dispuesto a llamarte el más fuerte. Leidian In miró a Muyan con una expresión complicada. No sentía ningún odio por Muyan. En opinión de Leidian In, la otra parte debería ser la ayudante del óctuple hijo de Dios. Por supuesto, esto también era inseparable del hecho de que Kanjo Bugio provocó a Liyue. Después de perder contra Muyan, Leidian In estaba convencida, ya sea por la fuerza mostrada por la lanza de Muyan antes, o por el cuchillo Wuxian usado por el general Leidian para vencerse a sí misma más tarde. Pero la otra parte derrotó directamente el cuchillo de Wuxian y se derrotó a sí misma. She Leidian In estaba dispuesta a admitir que las artes marciales de Muyan aún eran mejores que las de ella. Incluso Morax no dejaría que Leidian In lo reconociera tanto. En opinión de Leidian In, aunque Morax era llamado el dios de la guerra, su búsqueda de artes marciales no era tan buena como la de ella. Pues cómelo. Recuerda que me debes una vida. Muyan sacó una haba de hadas y se la metió directamente en la boca a Leidian In. Leidian In sintió el objeto en su boca y abrió mucho los ojos. Por un momento, no supo si debía comérselo o escupirlo. En ese momento, Muyan sacó la estrella de invierno. En realidad, era una pistola blanca que entraba y una roja que salía. Teniendo en cuenta la situación de Leidian In, Muyan tenía muchas sospechas. Esta podría ser la primera vez que Leidian In resultaba herida de esta manera. Resulta que los dioses también pueden sangrar. Las reglas de Teibat son un poco extrañas. El intenso dolor hizo que Leidian In se tragara inconscientemente las habichuelas mágicas. Entonces, ocurrió una escena increíble. El abdomen que casi había sido perforado se estaba recuperando a una velocidad visible a simple vista. Incluso el poder divino consumido en la batalla anterior se restauró directamente. Finalmente entendió por qué Muyan había dicho antes que le debía a la vida. ¿Se comería ella misma un tesoro así? Si ella tuviera un tesoro así en la guerra de Canreya, realmente no tendría que morir, ¿verdad? Al pensar en esto, a Leidian In le dolió el corazón. Hermana, ella está muerta. Un, ¿puedes dejarme ir? Creo que podemos tener una buena charla. Leidian In respiró profundamente y le dijo a Muyan. Ella todavía necesita limpiar el desastre de Inazuma. Ahora eres mi prisionera. ¿Quién sabe si te dejo ir ahora, esa estúpida marioneta saldrá directamente. Con mi habilidad actual, no puedo eliminarla por completo. Así que solo puedo atarte, dijo Muyan, cargando a Leidian In sobre sus hombros, sin darle oportunidad de decir nada más. Sin mencionar que la figura de Leidian In es realmente buena. Tú. Leidian In se sintió como una prisionera capturada por Muyan, y también se avergonzó en su corazón. ¿Y dónde puso sus manos este tipo? Además, parecía incapaz de refutar las palabras de Muyan. Desde que su herida se curó, el general Leidian ha estado dudándose superar la cuenta. Si no fuera por la cadena del cielo que la hizo y incapaz de luchar, me temo que el general Leidian habría salido en este momento. Parece que después de este incidente, debo resolver el problema del general Leidian. General, ahora ha comenzado a afectar a Inazuma. Leidian In suspiró en su corazón. Ella ya había descubierto el problema en ese momento, pero no era tan fácil cambiar al general Leidian. Interior, ¿quieres cambiar? ¿Quieres traicionar a la eternidad? El tono del general Leidian era extremadamente frío. Si Leidian quería cambiar a Inazuma y traicionar a la eternidad, al general Leidian definitivamente no le importaría tomar medidas contra Leidian. Cállate. Debo investigar la verdad. Si lo que dijo Muyan es cierto, entonces Inazuma está al borde del colapso. ¿Crees que ese tipo de eternidad es realmente la eternidad que tú y yo queremos? Leidian lo reprendió insatisfecho. Además, ¿crees que realmente podemos vencer a Muyan? Hay Morax y otros en el bando. Pero ¿somos oponentes? Bajo la influencia de poderosas fuerzas externas, ¿cómo puede la eternidad hacerlo? Y es bueno que Muyan y los demás hayan venido hoy. Si algún día vienen esquíslando a Vis. ¿Podemos realmente pelear? En ese momento, incluso la general Leidian se quedó en silencio. De todos modos, su cerebro no podía resolver estos problemas. Ella nunca había visto a los hombres fuertes de esquíslan, pero si realmente los contaba, ella y Leidian no deberían poder vencerlos. Problema. Ella está atrapada por la cadena del cielo, incapaz de usar su poder divino o volar. Muyan se acercó a varias personas, sintió la mirada algo burlona de Wendy y explicó apresuradamente. Oye, lo entiendo. Wendy se rió. Ahora el drama de Inazuma ha comenzado, y también es una buena oportunidad para que nosotros, los siete dioses, observemos. Seamos testigos de la historia de Inazuma, ¿de acuerdo? Muyan bajó a Leidian y lo sostuvo en sus brazos para que pudiera volar por el aire, y miró a Wendy con descontento. ¿De qué está hablando este tipo? ¿Qué quiere decir con una buena oportunidad de observación? ¿Es un ejemplo negativo? General, mire cómo usted maneja el país, ha traído vergüenza a otros países. Ella resopló y dijo. Incluso si Inazuma tiene problemas, recuerdo que Mond tuvo problemas hace mil años, ¿verdad? Hoy es el día de San Valentín chino y estoy sola otra vez. De repente vi la versión de Pan y Liu de la leyenda de la serpiente blanca en la televisión. Me pareció que esta versión está realmente bien hecha. Debido a la influencia preconcebida, no es tan clásica como la versión de Zao de la leyenda de la serpiente blanca, pero en términos de trama, siento que esta versión es la mejor y Shushian es la más digna de amor. Wendy perdió la compostura al instante. Buen hombre, Baalzebub también puede herir el corazón de las personas. El antiguo Mond de hace miles de años es algo que a Barbatos siempre le ha importado. No solo hace miles de años, sino que también el Mond actual puede que no tenga menos problemas que Inazuma. Incluso los problemas de Inazuma tienen solución. Mientras Leijenguijin pueda ser despiadado y matar a todos esos elementos problemáticos y a las personas restantes que trabajan para Inazuma, Inazuma mejorará naturalmente después de algunos años de desarrollo lento. Al final de cuentas, la gente de Inazuma, al menos la de nivel inferior, no tiene problemas. Pero los Mond son diferentes. Todo el continente Teibat es conocido por ser poco fiable y perezoso, y son una vergüenza para otros países. Antes, a Wendy no le importaban mucho estas cosas. Después de todo, todos mantenían la misma actitud. En realidad, Mond es bastante bueno. La vida es buena y es casi difícil crear el tipo de personas que quieran desafiar los cielos y desafiar a Skiisland. Para Wendy, la estabilidad y la felicidad son muy importantes. Pero ahora los tiempos han cambiado y Mond también debe hacer cambios. Lo más probable es que Inazuma camine delante de Mon, lo que hace que Wendy se sienta triste. Lady Anigin miró a Fukaros. Eres el nuevo dios del agua Fukaros, ¿verdad? Gracias por tu ayuda anterior. Puede que al general Raiden no le importen las olas anteriores, pero a Lady Anigin todavía le importan. Si el tsunami cae en la cercana isla Nalukami, la mayor parte de la isla Nalukami quedará destruida. Ella, Lady Anigin, recuerda este favor. Al mismo tiempo, esto también hace que Lady Anigin se sienta más insatisfecha con el general Raiden. Si Fukaros no hubiera estado allí en ese momento, Inazuma realmente estaría acabado. ¿Es la eternidad más importante que la seguridad de toda la isla Nalukami? El programa del general Raiden debe modificarse. Está bien, esto es lo que debo hacer. Fukaros agitó la mano, indicando que Lady Anigin no necesitaba preocuparse. Por supuesto, si Lady Anigin puede recordar su amabilidad, Fukaros todavía está muy feliz de ver qué sucedió. Si Lady Anigin puede ayudar en el futuro cuando todos estén sentados en fila y comiendo fruta junto a Muiyang, será aún mejor. Vayamos primero a Min Shentaisa para ver cómo se desempeñará la gente de Inazuma en la ola de estas diez guerras populares. Muiyang también dijo cuando vio esto. En ese momento, la gente de Inazuma no sabía que su invencible general Lady Anigin había caído. Incluso fue atado por Muiyang con la cadena celestial como prisionero. Habían visto el furioso tsunami antes, pero después de ver que fue reprimido, todos se calmaron y luego participaron en el gran evento de Inazuma. Cuando Muiyang llegó a un grupo de dioses a Min Shentaisa, descubrió que Yaeshenzi estaba sentado bajo el cerezo sagrado, sosteniendo un espejo y mirando algo. ¿Yin, te capturaron? Al ver la apariencia de Lady Anigin natada, Yaeshenzi, el zorro, también mostró una sonrisa de regodeo. Si no hubiera habido extraños alrededor, Yaeshenko probablemente simplemente habría levantado la cola. ¡Hijo de Dios! Leiyeng ying miró a Yaeshenko con una mirada de reproche. Este zorro no era nada lindo en comparación con cuando era un niño. Pero ahora no es demasiado tarde. Yaegodson se volvió hacia Muiyang y saludó. Esta vez, te molestaré a ti, el emperador del cielo, para que actúes. ¿Todavía me estás poniendo a prueba ahora? Yaegodson. Muiyang miró a Yaegodson con una sonrisa y, efectivamente, toda la sabiduría que le faltaba a Leiyeng ying estaba en Yaegodson. No estoy interesado en gobernar Inazuma. La razón por la que todavía ateaba al Cebu es sólo porque el general del trueno en su cuerpo es un gran peligro oculto. El general es de hecho un peligro oculto. Por supuesto, comparado con el otro títere, el general en realidad no es malo. Una luz fría brilló en los ojos de Yaegodson, y luego miró a Morax y los otros saludaron y dijeron. Bienvenidos a Inazuma. Yo, tu descuidado amigo, te he causado problemas. No hay problema, sólo estamos aquí para presenciar la autoselección de la humanidad. Zongli negó levemente con la cabeza. Además, ya no soy el dios del rock. Nasida susurró. El desarrollo futuro de Inazuma tiene una gran referencia para mí. Leiyeng ying miró a Nasida sin palabras. ¿Va a usar a sí misma y al general Raiden como ejemplos negativos? ¿Pedir flores, no creas que no puedo hacerte nada sólo porque eres la encarnación del árbol del mundo? Bueno, realmente no tengo forma de lidiar con Nasida. Leiyeng ying volvió su mirada hacia Yaeshenzi. ¿Hijo de Dios, Kanjo Bugio y Tenryo Bugio son realmente tan insoportables? ¿Ha llegado Inazuma al momento de la vida o la muerte? Por supuesto que no. Mientras tú y el general Raiden sigan ahí, ¿cómo podría Inazuma destruir el país? Las palabras de Yaeshenzi hicieron feliz al general Raiden en su corazón. Efectivamente, toda esa información era mentira. Debe ser Muyan quien estaba exagerando, y Yae Gotson traicionó a Inazuma y Eternity. Pero lo que dijo a continuación Yae Gotson sorprendió al general Leiyeng. Después de todo, en Inazuma, eres casi invencible. Incluso si la gente de abajo se revela, mientras sigas allí, puedes sofocar directamente la guerra, ¿verdad? Pero algunas personas consideran al general Leiyeng como un matón, que se apoya en la orden de caza ocular y la orden del país bloqueado para enriquecerse continuamente y obtener ganancias para sí mismos. A través de la orden de caza de ojos para resolver algunas nuevas estrellas potenciales, e incluso cooperar con Fatui para asesinar los talentos prometedores de Inazuma, no importa cuán corrupto e insoportable sea Inazuma, mientras todavía estés allí, Inazuma todavía esté allí, los intereses y el estatus de estas personas estarán protegidos. Al final de cuentas, tanto usted como el general Leiyeng son simplemente matones al servicio de sus ministros. Punto 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 Leiyeng se quedó en silencio. ¿Se convirtió en un matón para algunas personas? Esto hizo que Leiyeng se quedara un poco callado. Quería proteger a la gente de Inazuma y luchar por Inazuma hasta la muerte, pero los intereses de esa gente estaban protegidos. Incluso Leiyeng se sintió incómoda en ese momento. Fatui, marioneta. Quizás debería haber destruido la marioneta directamente en ese momento. Además, el general Raiden también tiene problemas ahora. Las dos marionetas que hizo tienen problemas, así que ¿por qué estudió estas cosas en primer lugar? Ahora casi dos décimas partes de la población de Inazuma están muertas. Esas personas son realmente capaces. Por sus propios deseos egoístas, su objetivo es destruir Inazuma por completo. ¿Qué? ¿Han muerto dos décimas partes de la población de Inazuma? Leiyeng se quedó conmocionada ante los datos proporcionados por Yaeshenzi. Eso es dos décimas partes de la población. Y la razón de la muerte a estas personas es, en última instancia, la inacción del general Raiden, e incluso él mismo es uno de los culpables. Si no hubiera creado esa marioneta y al general Raiden, Inazuma no sería así. Entonces, ¿por qué debería estudiar la tecnología de las marionetas? Leiyeng realmente quería darle una bocetada a su yo anterior en ese momento. Si continuaba así, Inazuma podría desmoronarse. Así es, toda la beta terrestre de Inazuma tiene problemas, y la gente de Inazuma incluso tiene la situación de canibalismo, pero incluso ahora, la gente de Inazuma todavía cree en su general Raiden. Yaeshenzi miró a Leiyeng con una sonrisa que parecía ser una sonrisa de media 5. Como buen amigo de Leiyeng, Yaeshenzi comprendía la situación actual de Leiyeng mejor que nadie, pero más aún, no podía atacar a Lady Amin. Dado que el comportamiento de Lady Amin ha causado un gran daño a Inazuma, es necesario corregirlo. Por supuesto, Yaeshenzi no creía que fuera culpa de Lady Amin. Esto era el resultado del libre desarrollo humano. Sin las restricciones de los dioses, los humanos llegarían a este punto tarde o temprano. Incluso si fuera Lady Amin, Inazuma se volvería así. Era lo mismo como sin Lady Amin. Incluso si no existiera Lady Amin, la gente no sería más inescrupulosa al hacer estas cosas. Con Lady Amin en la cima, estas personas podrían verse disuadidas. En opinión de Yaeshenzi, Lady Amin no tenía la culpa, pero Lady Amin era propensa a quedarse atrapada en un callejón sin salida, y eso era exactamente lo que Yaeshenzi quería ver. Podía usar la culpa para hacer que Lady Amin hiciera más por Inazuma, y así Lady Amin no tendría que quedarse en una tierra pura. En cuanto al general Lady Amin, si se puede desmantelar, entonces desmantelenlo. Hay muchas opciones para asumir la culpa esta vez, siempre y cuando Lady Amin fabrique una sartén antiadherente. Lady Amin guardó silencio. Se preguntó con fiereza en su corazón. General, esto es lo que usted llama paz y prosperidad. General Lady Amin. En ese momento, la general Lady Amin estaba un poco nerviosa y su corazón también estaba lleno de rabia. En ese momento, ya no tenía dudas de que lo que Yaeshenzi y Muyan habían dicho era mentira. Si todavía mentía en ese momento, no tendría ningún sentido. Si fuera mentira, en ese momento se descubriría fácilmente. Así que Inazuma realmente fue interpretada por ella misma y por esa gente. En mi interior, quiero expiar mis pecados. Mata a esa gente. El general Leidian Leidian respiró profundamente y le dijo a Leidian. Para el general Leidian, los Kanjo Bugyo y los Tenryo Bugyo, así como los Fatui y las fuerzas de resistencia en la isla Kaiji, han amenazado la eternidad de Inazuma, y debe deshacerse de todos ellos. Si todo esto fue causado por él mismo, entonces el general Leidian está dispuesto a darlo todo por la eternidad de Inazuma. El general Leidian es una lógica rígida, pero para la eternidad, el general Leidian es serio. Cualquier existencia que quiera ser enemiga de la eternidad es su enemiga. Obviamente, en este momento, la amenaza de Muyan y Yaeshenzi para Inazuma eternal ya no es tan grande como la de Kanjo Bugyo y Tenryo Bugyo. No hay prisa, y este asunto ya no es algo en lo que podamos participar a voluntad. Leidian también se sentía impotente en su corazón. Recordó que Tos y otros usaban Inazuma como sitio de prueba. Esto ya no es algo que ella pueda decidir a voluntad. Aunque Leidian estaba un poco insatisfecha con esto, no estaba enojada. Después de todo, todo esto fue causado por ella misma y el general Leidian. ¿Quieres ver la actuación del viajero? Yaeshenzi sacó un espejo con una sonrisa y lanzó un hechizo sobre el espejo. Luego, la imagen en el espejo fue proyectada directamente por Yaeshenzi. Esta era la imagen donde estaba Iin, e incluso se transmitió el sonido. ¿Por qué hay algún sonido? Preguntó Muyan a Yaeshenzi con interés. ¿Es tan poderoso el hechizo de Inazuma? Esa viajera tiene muchos trucos. Quería echar un vistazo a Kamisato Ayaka mientras se bañaba, y la atrapé y dejé el hechizo en su cuerpo. Yaeshenko mostró una mirada de desdén en su rostro. Muyan se quedó en silencio. Esto es algo que Iin si puede hacer, afortunadamente, Iin es una hermana menor. Si fuera Kam, probablemente la hubieran golpeado hasta matarla. Obviamente a Iin le gustan más las chicas guapas que los chicos guapos. Parece que debo tener cuidado con Iin en el futuro. Si Iin ve a la chica que está a mi lado, será problemático querer golpear la pared. Cuando estuvo en Liyue, Iin se centró en Shen Yi, por supuesto, más en Kamisato Ayaka. Oye, echemos un vistazo primero. La gente del fondo de Inazuma ha comenzado a rebelarse contra los nobles. Aunque se trate de determinadas circunstancias, esto realmente me recuerda al antiguo Mondstadt de hace mil años. Wendy centró su mirada en la pantalla de proyección y su expresión era extremadamente complicada. Todo era igual que antes. En ese momento, esta gente irá a la guerra contra el ejército del Shegunato. En ese momento, ¿qué eleccionará el ejército del Shegunato? ¿Lucharán por los nobles de la familia Kujo, se rendirán ante la justicia que hay en sus corazones o incluso atacarán a los nobles? ¿No es esto algo muy interesante? Los dioses también pueden cometer errores. En ese momento, ¿qué harán los humanos? Cuando Muyan dijo esto, miró a Leidy a Nying nuevamente. Como humano, aunque soy un dios, también soy un humano. Yo entiendo mejor que nadie lo que una persona puede hacer cuando es grande, y definitivamente será mayor que los llamados dioses. Del mismo modo, también entiendo cuánto daño causará una persona al mundo cuando cae. Al igual que esa gente Kanreya nacida malvada. ¿Nacieron siendo malvados en Kanreya? Wendy no pudo evitar torcer la comisura de su boca. No sé cuándo empezó, parece que Muyan empezó a usar esta frase como metáfora. Es más, después de saber más de la verdad, Wendy admitió que efectivamente había muchas personas inocentes entre la gente de Kanreya, pero el problema estaba del lado de Kanreya. Eran inocentes. ¿Podría ser que las personas que murieron en el oscuro desastre en ese momento no fueran inocentes? ¿No podemos sentirnos culpables solo porque los siete dioses destruyeron Kanreya al final? Nadie puede perdonar a Kanreya, ni los siete dioses, y mucho menos otros individuos. Al igual que esta vez, en Inazuma, murieron muchas personas. Si alguien pide perdón a Tenryo Bugio y Kanjo Bugio, nadie tiene ese derecho. De la misma manera, el títere que leí de Anijin había fabricado antes, es decir, Sanbing, no merece el perdón. Al menos, esas personas de la isla Bayin fueron asesinadas por Sanbing. Si Sanbing no hubiera organizado que la gente se uniera a los rebeldes para destruir la ciudad de la isla de Bayin, la isla de Bayin no habría sido completamente destruida. Si la ciudad de la isla Bayin no hubiera sido destruida, el problema de las venas de tierra de Liyue no habría ocurrido, y los monstruos no habrían proliferado en la isla Minxen, y entonces la gente de Inazuma no podría ir a la naturaleza a cultivar. Si las vetas de la tierra no estuvieran desordenadas, no todos tendrían que importar alimentos por completo, y Kanjo Bugio y Tenryo Bugio no habrían encontrado lagunas para explotar y obtener ganancias, lo que también provocó el aumento continuo de los alimentos de Inazuma. Si la gente común puede cultivar, incluso si Kanjo Bugio y Tenryo Bugio quieren aumentar los precios de los alimentos, estos no se incrementarán tanto. Incluso si Kanjo Bugio y Tenryo Bugio quieren arruinar las cosas, dentro de las reglas de Inazuma, el santuario Bugio y Narukami Taisa pueden detener esto. 21 ¿Es Sambin el culpable ante incidente? Por supuesto, Lei Mubi tiene problemas. No debería haber producido Sambin. El problema del médico y de los demás parece ser mayor. En cuanto a si Sambin es calculador, ¿debería ser perdonado? Jaja, ¿se puede perdonar a Sambin por lo que es? ¿Quién perdonará a Sambin? ¿Al cambiar el árbol del mundo, Sambin queda blanqueado? ¿Existe una causa y un efecto, o un efecto y una causa? Mucha gente dice que incluso sin Sambin, las cinco transmisiones del trueno decaerán, por lo que su Sambau tiene un alma pura e impecable. Simplemente hicieron lo que estaba destinado a suceder. Pero, en realidad, el árbol del mundo no es tan poderoso. Teóricamente, es posible cambiar la historia apoyándose en él, pero, en realidad, la historia se fabrica en función de los resultados. Al igual que Raiden Zen, si Leijin Guiyin y Muiyan intentaran salvar a Raiden Zen a través del árbol del mundo, incluso si regresaran a la guerra de Kanreya hace 500 años y salvaran a Raiden Zen, Raiden Zen igualmente sufriría un accidente y moriría en el pasado. Este es Kan. Si el árbol del mundo es realmente tan poderoso, entonces la ley actual de la naturaleza no es Fames, sino el gran rey árbol de la compasión. Debido a que Hugo tuvo que modificar el pasado, pensando que mientras la experiencia fuera blanqueada, esas cosas nunca habían aparecido, entonces ¿cuál es la diferencia entre esto y modificar el libro de historia? ¿Puede el pasado no existir modificando el libro de historia? Si un día Sambin realmente se blanquea, entonces el árbol del mundo es cómplice. Si incluso Sambin puede blanquearse, entonces ¿qué se debe hacer con tanta gente que murió en Inazuma? Entonces, Nasida perdonó a Sambin, ¿es esto realmente bueno? Humano. Lady Anijin suspiró con una mirada complicada. Lo siento, no puedo hacer nada. Si fuera mi hermana, la situación actual definitivamente no sucedería, ¿verdad? Ella arruinó todo lo relacionado con Inazuma, aunque el problema era con otras personas, pero Lady Anijin no creía que ella fuera inocente. Fue ella quien decepcionó al pueblo de Inazuma. ¿Es Lady Anzen? Muy ya admiró a Lady Anzen, si recuerdo correctamente, la última conciencia de Lady Anzen fue retenida en Mengxian Jixin. Pero estar casi al borde de la disipación. Esto, en ese momento, tanto Lady Anijin como Yaeshenzi estaban ansiosos. La última conciencia de Zen todavía estaba allí, por lo que querían proteger a Zen a toda costa, y absolutamente no podían dejarla morir por completo. Tengo una caja de resurrección de almas aquí, que puede nutrir las almas de los muertos. Muy ya sacó la caja de resurrección de almas que había comprado antes y la agitó. Yajiosiko y Lady Anijin miraron la caja de resurrección de almas en la mano de Muy ya con ojos ardientes. Resucitar las almas de los muertos, significa que Lady Anzen aún puede regresar. Mientras no haya ningún problema con el alma, con la tecnología de fabricación de marionetas de Lady Anijin, puede que no sea imposible crear un cuerpo para Lady Anzen. El general Lady Anijin es una existencia especial. Ni siquiera Lady Anijin puede seguir creando otro general Lady Anijin. Después de todo, el cuerpo del general Lady Anijin es el cuerpo de Lady Anijin. Pero Lady Anijin todavía puede fabricar marionetas como Sambin, aunque para ello se necesiten muchos materiales preciosos. Pero, ¿es realmente importante para Lady Anijin el consumo de estos materiales? Cuando Zongli, Wendy y los demás miraron la caja que elevaba el alma, también entendieron. Si Lady Anzen realmente puede regresar, será algo bueno para Inazuma y el continente de Teibat. No niegan que Lady Anijin se preocupa por Inazuma y la gente. El desgaste es un problema que les preocupa a todos, especialmente a Morax. No quiere volverse loco y destruir las cosas debido al desgaste. El incidente de Liyue salió a la luz. Aunque el comportamiento de Baalzebub fracasó y fue explotado, si el programa del general Lady Anijin pudiera mejorarse para no ser engañado, y si se pudiera agregar la verdadera capacidad de gobierno de Lady Anijin, entonces este general Lady Anijin definitivamente sería un gobernante perfecto para Inazuma. Un general Lady Anijin que no se cansara, que poseyera las artes marciales de Lady Anijin y la verdadera capacidad de gobierno de Lady Anijin, es simplemente el mejor gobernante con el que sueñan los siete países, ¿de acuerdo? Ni siquiera Morax pensó que pudiera hacerlo mejor que un tal general, Lady Anijin. 450 Sin embargo, la capacidad de gobierno del general Lady Anijin fue heredada de Lady Anijin, lo que hizo que Inazuma colapsara. ¿Qué precio tengo que pagar? Lady Anijin respirando, miró a Muyan y preguntó. Hay que conseguir la caja que nutre el alma. Dado que la otra parte la ha sacado, entonces surge la idea de intercambiarla, ¿pero qué tiene Inazuma que se pueda intercambiar con la otra parte? In, llegué a un acuerdo con Muyan antes. Él es responsable de ayudarnos a Inazuma a purificar la contaminación de los dioses adoradores. Debes darle a Muyan tres armas de tu lado. En este momento, Jaegotchild habló de nuevo. ¿Armas? Purifica la contaminación de los dioses. Si se puede hacer, las tres armas valen la pena. Además, no es una desgracia dárselas. A Lady Anijin no le importó esto. Las armas que fabricó son muy buenas y su propio trabajo duro, pero si pueden resolver la contaminación de los dioses, vale la pena. Sin embargo, este tipo es realmente asombroso. Incluso puede purificar a los dioses. ¿Quieres más armas? Preguntó débilmente Leifilm. Parece que realmente no tiene nada. Si es posible, Leifilm incluso quiere preguntarle al general Lady Anijin si lo quiere. La lucha sigue siendo muy poderosa. Muyan miró a Lady Anijin en silencio. Las armas que hiciste son excelentes. En el continente de Teibat, no es una exageración llamarte un maestro de armas, pero las armas son suficientes para mí por ahora. No puedo desarrollar una técnica que pueda usar cientos de armas y luego controlar una gran cantidad de armas cuando peleo, ¿verdad? Muyan dijo que ya no estaba muy interesado en las armas fabricadas por Lady Anijin. Tres armas divinas eran suficientes. Pero si hubiera más, sería completamente innecesario. En el futuro, cuando Lady Anijin ingrese al gremio, podrá vender sus propias armas cuando le falten puntos. Creo que todavía hay muchas personas que quieren comprar las armas fabricadas por Lady Anijin. Y el precio no es barato. Muyan dijo que no estaba interesado en las armas, sino en la vaina de Meng Menjixin y que quería aprender de Lady Anijin. Es simplemente un sueño tonto querer intercambiar las armas de Muyan por la caja que levanta el alma. Bueno, al menos Lady Anijin tiene que encontrar algo que lo satisfaga. Lady Anijin estaba un poco abrumada. Sabía que el alma de su hermana todavía estaba allí y que la forma de salvarla también estaba frente a ella, pero no se le ocurrió nada que pudiera satisfacer a la otra parte. ¿Es cierto que ella no puede hacer nada? Miró al aijado de Yae que estaba a su lado. En ese momento, tal vez solo el aijado de Yae pudiera resolver el problema. Yae Godson ha estado observando a Muyan. Había bromeado antes diciendo que usaría a Inazuma como dote de Lady Anijin. Ahora parece que realmente podría hacerse realidad. Yae Godson no tiene ninguna duda de que Lady Anijin se usará a sí misma como moneda de cambio cuando deba enfrentar la forma de revivir a su hermana. Buen chico, resulta que Yan ya ha empezado a calcular Yin. ¿Pero a alguien le gustará una mujer como Yin? Sin mencionar a Yae Godson, incluso Fukaros, Wendy y Zhongli miraron a Muyan de una manera extraña, sintiendo que Lady Anijin estaba firmemente controlado por Muyan. Me temo que Balzebub no podrá liberarse del control de Muyan pase lo que pase. Fukaros suspiró en silencio en su corazón. ¿Podría ser que el desarrollo armonioso de Teibat en el futuro se lograra en manos de Muyan? En el futuro, todo tipo de luchas económicas y políticas se convertirán en peleas de palacio en el harén de la familia Yan. Pensando en esto, Fukaros no tenía miedo. Incluso si Balzeb fuera así, no era tan bueno como Funina. No era su oponente en absoluto. Ella era Fukaros que quería ganar Tianjizi. Está bien, Yin, no tenemos prisa por este asunto por el momento. Primero echemos un vistazo a la situación de Inazuma. También puedes aprovechar esta oportunidad para sentir los sentimientos de la gente de Inazuma. Yae Shenzi conocía los pensamientos de la Ijengui, pero no sabía cómo obtener la caja de resurrección de Muyan por un tiempo. Sería mejor esperar hasta la noche, cuando sólo hubiera dos personas para discutirlo a solas. ¿HMM? Leijeng Guijing se concentró en la imagen proyectada por Yae Shenzi y, al mismo tiempo, le dijo al general Leijeng en su corazón. General, la situación actual de Inazuma debe cambiar. Seamos testigos de cuánto hemos fallado en los últimos 500 años. El general Leijeng permaneció en silencio durante un rato. La eternidad que mantuvo fracasó, lo que hizo sentir incómodo al general. Si no fuera por la idea de la amante del dios demonio, el general Leijeng habría sentido que era demasiado difícil proteger a la gente de Inazuma. De lo contrario, mataría a toda la gente de Inazuma. Si no queda nadie entonces Inazuma será eterno. Por supuesto, incluso el general Leijeng no podía tener tal idea. Después de dudar por un momento, el general Leijeng dijo. Las elecciones de los humanos pueden no ser correctas. Como dios, aunque debes escuchar las opiniones de tu pueblo, también debes tener tus propios pensamientos. Leijeng también estaba enojada y se rió. La elección de Kanjo Bugio y Tenryo Bugio fue incorrecta. Casi puedo concluir que esto. Por supuesto, lo que usted dijo tiene sentido. Se puede considerar como una lección aprendida. Ella sintió que el general Leijeng estaba un poco en contra de Tiangang, pero después de pensarlo detenidamente, el general Leijeng tenía razón en un punto. Las ideas de los humanos pueden no ser correctas, al igual que Kanreya al principio. Sus errores llevaron a la destrucción de Kanreya. No se puede decir que Fanes haya hecho algo malo en ese incidente. Al menos Leijeng y Ying no cree que el acto de destruir Kanreya haya sido incorrecto. El único error fue que la isla del cielo no debería haber permitido que Zen fuera a Kanreya, lo que también se convirtió en la caída de Zen. Sin embargo, no todos estos son los problemas que debo considerar. Mientras Zen resucite, no necesito considerar estos problemas complicados. Zen resolverá todos estos problemas y yo solo necesito proteger a Inazuma y Zen. Aquellas cosas que requieren cerebro dejan que Zen las resuelva. Soy la espada de Zen, y Zen también es mi cerebro. Antes de que Zen resucite, dejaré que ya es Zen si presente sugerencias. Todos se concentraron temporalmente en el vídeo proyectado. Frente a la estatua de las mil manos y los cien ojos, Ying, de cabello amarillo, se paró frente a todos y pronunció un discurso en voz alta. Había decenas de miles de oyentes abajo, que escucharon el discurso de Ying con entusiasmo y emoción. Esta mañana fui a comprar pan. ¿Puedes adivinar cuántos moras cuesta una libra de pan para Inazuma? 500.000 moras. Ni siquiera cabe tanto moras en una bolsa moras. El trigo que se exporta desde Liyue a Inazuma cuesta solo 160 moras la libra, pero los Kanjo Bugan y los Tenryo Bugan han monopolizado la comida, haciendo que sea demasiado cara para la gente de Inazuma. Están comiendo y bebiendo bien, y saqueando constantemente los recursos de la gente. Los Kanjo Bugan y Tenryo Bugan han ganado mucho dinero, mientras que la gente común de Inazuma tiene que comerse a sus propios hijos. Engañaron al general Leidian, se confabularon con los Fatui y traicionaron a Inazuma. Ahora es el momento de que les hagamos pagar el precio. ¿Hay nobles o generales? ¿Por qué los miembros de la familia Kujo pueden ser nobles, pero tus hijos tienen que trabajar como esclavos para ellos? Levantémonos y creemos un nuevo futuro para nuestros descendientes. Queremos que el general Raiden vea nuestra voluntad. Creemos en el general Raiden, pero Kanjo Bugyo y Tenryo Bugyo no pueden darnos una vida eterna y hermosa. Igin habló apasionadamente, y la frase ¿Hay nobles o generales? También emocionó a la gente de Inazuma en la escena. ¿Existen reyes, príncipes, generales o ministros de diferentes especies? Nadie jamás diría esas palabras delante de la gente de Inazuma. Los hijos de los nobles son nobles, los hijos de los guerreros son guerreros, los hijos de los cocineros son cocineros, los hijos de los sastres son sastres, los hijos de las doncellas del santuario son doncellas del santuario y los hijos de los granjeros son granjeros. Parece que el destino y el futuro de una persona ya están determinados cuando recién nace. Pero ahora alguien quiere romper su cognición, lo que también los hace sentir ensordecedores. De hecho, muchos habitantes de Inazuma no tienen esos sentimientos. Después de todo, Inazuma no ha estado cerrado al mundo exterior durante mucho tiempo. Algunas personas han viajado a otros países y han entrado en contacto con personas de otros países. Pero Inazuma es un país eterno con un sistema de clases claro. Si quieres romper el sistema de clases, estás desafiando el orden de Inazuma. Este es un desafío para el general Raiden. La gente de Inazuma respeta al general Raiden desde el fondo de sus corazones. Si el general Raiden no protege la tierra de Inazuma, los monstruos que llegan a Inazuma de vez en cuando para causar problemas son suficientes para causarle grandes pérdidas a Inazuma. En los últimos años, el general Raiden se ha encontrado personalmente con todos los peligros. Protéjalos. La gente de Inazuma no es gente mon, no es agente mon sin conciencia, están agradecidos con el general Raiden. Pero en ese momento, después de escuchar el emocionante discurso de Iin, todos comenzaron a emocionarse. Pensaban que Iin no tenía razón al decir algo. No estaban en contra del general Raiden, sino en contra de quienes engañaron al general Raiden. Además, la identidad de la otra parte era diferente, pero fue reconocido por el magistrado de la comunidad Inarukami Taisa. En otras palabras, incluso si quisieran tomar medidas contra Tenryo Bugio y Kanjo Bugio, no necesariamente serían castigados por el general Raiden. Después de todo, el magistrado de la comunidad y el santuario Narujín Taisa es el lugar donde se adora al general Raiden. Pueden representar mejor la voluntad del general Raiden que el Tenryo Bugio y el Kanjo Bugio. Justo cuando la gente de Inazuma comenzó a movilizarse, el Tenryo Bugio finalmente tomó acción. Kujo Takayuki no desconocía las acciones del santuario Bugio y del santuario Narujín Taisa durante este periodo, pero Kujo Takayuki todavía creía en la habilidad de Kujo Sara. Le entregó temporalmente el asunto a Kujo Sara para que lo manejara, principalmente porque quería que Kujo Sara atrapara a Iin. Mientras Iin fuera capturado, creo que el santuario Bugio sería cauteloso en ese momento. Pero este anciano no sabía que Kujo Sara ya lo había visto. El verdadero rostro de Kujo Takayuki, este Kujo Takayuki que es conocido por su lealtad incomparable, es en realidad un cabrón despreciable. Si fuera posible, Kujo Sara realmente quería agarrar a Kujo Takayuki por el cuello e interrogarlo, pero Kujo Sara no podía hacerlo ahora. Desde que regresó a Inazuma, sus acciones han sido restringidas y controladas por Yashinko. Cuando ella dirigió a la gente de Tian Lin Bugio para capturar a Iin, casi todos hicieron la vista gorda, e incluso muchas personas que eran leales a la familia Kujo o incluso de la familia Kujo estaban bajo el control de Kujo Sara y tuvieron una pelea con ellos. En estos días, muchas personas de la familia Goho murieron. Semejante pérdida hizo que Kujo Takayuki no pudiera quedarse quieto. La familia Kujo e incluso todo el tenroyo Bugio también estaban en crisis. Kujo Takayuki no sabía cuántas veces había regañado a Irahi Shinsuke en su corazón. En su opinión, la llegada de Iin esta vez y las acciones de Bugio e incluso de Narugami Taisa probablemente contaban con el apoyo de Liyue. Esta fue la venganza de Liyue contra Inazuma. Al principio, Irahi Shinsuke quería aprovechar la herida de Morax para obtener beneficios de los comerciantes de Liyue. Kujo Takayuki dudaba, pero no pudo resistir la confianza en la espada del general Leidy Anouxian y la ambición de reprimir a Liyue. Si realmente pueden reprimir a Liyue, tendrán más poder de decisión en el comercio más adelante. El estatus actual de Liyue puede no pertenecer a Inazuma. Obviamente, en opinión de Kujo Takayuki, no hay nada que el general Leidyan no pueda resolver con una espada. Si no se puede resolver, se utilizarán dos espadas. En el peor de los casos, pueden confiar en la fuerza del general Leidyan para saquear. Era sólo que nadie esperaba que los rayos de Liyue vinieran tan rápido. El dios de la roca de Liyue había sido reemplazado. Nadie sabía si Morax estaba herido o no. Lo único que sabíamos era que el nuevo dios de la roca era bastante poderoso y había desafiado al general Trueno. El aura aterradora que sentimos antes era probablemente el aura de la batalla entre el general Trueno y el dios de la roca de Liyue. Para ser sincero, Kujo Takayuki se arrepintió, pero en ese momento no tenían otra opción. Como ya habían decidido hacerlo, sólo podían aguantar y seguir adelante. Quizás no fue imposible deshacerse del magistrado y del dios del canto esta vez. Por esta acción, Kujo Takayuki pagó un alto precio y pidió a los hombres fuertes de Fatui que se pusieran en movimiento. Quizás en este momento, esas personas ya hayan abordado el Narukami Taisa para tratar con el niño dios Octuple. Aunque el niño dios Octuple era el pleito de Narukami Taisa, su fuerza no era tan fuerte. Una vez que el niño dios Octuple desapareciera, el magistrado del santuario estaría solo, e Inazuma les pertenecería. Derribadlos a todos. Los rebeldes serán asesinados sin piedad. Kujo Takayuki llegó a la escena con el ejército de Tenryo Bugio, y centró sus ojos en Kamisato Ayaka y Kamisato Ayato no muy lejos, así como en Ijin frente a la estatua de Senjuya Kugan, con un toque de crueldad en sus ojos. Estas personas ya han puesto en peligro a la familia Kujo y ya han encontrado la muerte. Sí. Los soldados del Tenryo Bugio vieron a tanta gente, aunque estaban un poco indecisos, pero considerando la majestuosidad de Kujo Takayuki y su lealtad al general Raiden, fueron despiadados en sus corazones y trataron de separar y dispersar a la multitud, y arrestaron a las personas de la escena. Verás, la gente de la familia Kujo no quiere que tengas la oportunidad de ascender, sólo quieren que te conviertas en sus esclavos. No sólo quieren que vosotros seáis sus esclavos, sino también quieren que vuestros descendientes se conviertan en sus esclavos. Tus descendientes vivirán peor que el ganado y tus hijos serán humillados por esta gente. ¿Aún quieres permanecer en silencio? Ijin vio que esta gente estaba lista para actuar y no se asustó en absoluto. Tian Lin Feng Xin es, en efecto, la jefa de seguridad pública y la responsable de ejecutar las órdenes del gobierno. ¿Será fácil acosarla cuando vuelva al trabajo? Ella es muy poderosa después de desbloquear tres poderes elementales. Mientras el general Leidian no tome medidas personalmente, no matará gente a voluntad. Primero mata a Tenryo Bugio, luego destruye a Kande Bugio, elimina a los Fatui, y Nazuma para siempre. No sé quién gritó este lema, pero instantáneamente entusiasmó a la gente de Inazuma en la escena. No me importa. Lo peor que puede pasar es la muerte. Mi esposa fue asesinada por ellos porque rechazó a Junichiro Kujo. Quiero que la familia Kujo pague su deuda de sangre con sangre. Mi padre era el líder de los Tenryo Bugio antes. Se rompió una pierna en la batalla con los Nobushi, pero ellos insistieron en que mi padre murió. No ha recibido ninguna pensión hasta ahora. Pase lo que pase, lucharé contra ellos. Matad al viejo perro Kujo Takayuki. Nunca nos dejará ir. Bajo el liderazgo de algunas personas, pronto estallaron conflictos sangrientos en el lugar. Algunos héroes sacaron sus armas y lucharon contra los guerreros de Tenryo Bugio. Imbéciles. ¿Os vais a revelar? ¿Vas a traicionar al general Raiden? Al ver que estos intocables comenzaban a resistirse, Kujo Takayuki también comenzó a entrar en pánico. Si el general Raiden se enteraba de esto, realmente podría estar en problemas. Intentó usar el nombre del general Raiden para intimidar a esta gente rebelde de Inazuma. No hay duda de que la gente de Inazuma adora al general Raiden. Ahora no le queda más remedio que utilizar este truco. Kujo Takayuki, no tienes derecho a decir esas palabras. Tú eres el que traicionó al general Dian. Engañaste al general Raiden para que emitiera la orden de caza de ojos y la orden de cierre, e impediste que el general Raiden conociera la verdadera situación de Inazuma. Traicionaste la eternidad del general. En ese momento, Kamisato Ayaka, que había estado en silencio todo el tiempo, se puso de pie y refutó. Esta vez, la escena era aún más intensa y todos lo comprendieron. No era de extrañar que el general Raiden tuviera que verlos sufrir. Resultó que Kujo Takayuki engañó al general Raiden, maldita sea. Si alguien más dijera esas palabras, no lo creerían, pero la otra parte era Kamisato Ayaka, la princesa blanca de Inazuma. Incluso ahora que todos son hostiles o incluso disgustados con los nobles de Inazuma, la impresión de todo sobre la comunidad y Kamisato Ayaka es generalmente muy buena. La familia Kamisato no ayudó al tibre, y siempre han distribuido comida gratis a todos y han ayudado a todos. Si todavía dudas de Kamisato Ayaka en este momento, sería un poco cruel. Si algunas personas que entienden de política pueden entender el significado de la voz de Kamisato Ayaka en este momento, es decir, su familia Kamisato está dispuesta a soportar las consecuencias de este incidente. Si el general Raiden castiga en el futuro, la familia Kamisato también será la primera en llevarse la peor parte, que es respaldar a todos. La familia Kujo es una familia noble, ¿es posible que la familia Kamisato no sea una familia noble? Kujo Takayuki miró a Kamisato Ayaka con fiereza. Sabía que Ijin había sido traído por Kamisato Ayaka. Hace más de 10 años, la familia Kamisato debería haber sido eliminada, de lo contrario, no habría habido tantas cosas. En ese momento, Kujo Takayuki realmente quería gritar en voz alta. ¿Crees que mi espada no está afilada? Desafortunadamente, al ver a los intocables enojados, Kujo Takayuki realmente quería gritar. Saro, mi hijo, sálvame. A la señal de Kujo Takayuki, aquellas personas del Tenryogugyo sacaron sus arcos y flechas, apuntando a todos, incluido Kamisato Ayaka. ¿Crees que no existo? Al ver esto, Ijin rápidamente sacó la espada incomparable y salió. Con un movimiento de la espada larga, la energía de la espada acabó con las vidas de estos soldados Tianling Buxin. Esta vez, la ira se encendió por completo y Tianling Buxin y la gente de Inazuma comenzaron a pelear. No solo In, sino incluso Kamisato Ayaka también sacaron armas y comenzaron a atacar a los miembros del Tianling Buxin. Kamisato Ayaka sabía muchas más verdades que los demás, como que su propio general Leidian había perdido ante Muyan, y ahora el general Leidian se había convertido en prisionero de Muyan. El general Leidian estaba muy enojado por la traición de Tianling Buxin y Kanjo Buxin. Ya es suficiente. Como miembro del gremio, en el peor de los casos, simplemente se mudaría a Liyue. La batalla entre los dos bandos estaba a punto de estallar, y pronto estalló una feroz batalla. Tomás desde un lado miró ansiosamente a Kamisato Ayaka, preguntándoles si querían unirse a la batalla, después de todo, Kamisato Ayaka ya había participado en esta batalla. Ya es difícil que la familia Kamisato salga ilesa. Después de todo, Kamisato Ayaka es la hija mayor de la familia Kamisato. Si esta batalla se pierde, no hay garantía de que Kujo Takayuki y otros no la aprovechen para atacar. Kamisato Ayato entrecerró los ojos, respiró profundamente y dijo, participa en la batalla y ayuda a Ayaka con todas tus fuerzas. No hay necesidad de contenerse contra la gente del señor magistrado. Aunque no entiendo por qué Kamisato Ayaka hizo esto, es simplemente una aventura. Pero ya que la otra parte hizo esto, ¿qué más puedo hacer yo como hermano? Por supuesto que elijo ayudar a mi hermana. Es hora de arreglar todo. Los Tenryo Bugio y Kanjo Bugio fueron los que se aprovecharon de la familia Kamisato. Frente al ejército del Shogunato bien entrenado y bien organizado, el equipo temporal formado por Ijin es simplemente un ejército variopinto, o incluso no es un ejército variopinto. Oh pero con la incorporación de Ijin y Kamisato Ayaka, la guerra se ha vuelto algo unilateral. Ijin sostenía una espada incomparable y mostraba una fuerza asombrosa, con una postura como si hubiera tomado la cabeza de un general local entre miles de tropas. El oponente, Kujo Takayuki, puede haber tenido algunas artes marciales cuando era joven, pero ahora ha estado intoxicado con vino y dinero durante mucho tiempo, y es suficiente que no se demore. Que vergüenza, es realmente vergonzoso, este es el ejército del Shogunato. El general Raiden también se enojó cuando vio esta escena. Naturalmente, la general Raiden estaba enfadada por lo que habían hecho la familia Kujo y el Tenryo Bugio. No era una completa tonta. Ahora, al observar la apariencia de Kujo Takayuki, no importa como la mires, parece que la otra parte la está engañando y utilizándola. Es una mierda. Y al ver la situación anterior, el general Raiden también sabía que la gente de Inazuma estaba realmente en una situación desesperada y que realmente no podía gobernar el país. Pero, por otro lado, el general Raiden aún tenía la esperanza de que el ejército del Shogunato pudiera ser mejor. Si incluso el ejército del Shogunato no es bueno, ¿no demuestra eso que Inazuma en realidad no es bueno? Como Dios, parece razonable querer que el ejército de su país sea más fuerte. El general Raiden se encuentra en conflicto en este momento. Por un lado, quiere que el ejército del Shogunato tenga un buen desempeño, después de todo, es su propio ejército. Por otro lado, espera que la gente de abajo realmente pueda derrotar al ejército del Shogunato. Ya hay problemas con el Tenryo Bugio y el Kanjo Bugio. El general Raiden, naturalmente, no quiere que gane ni espera que gane la gente real. Ya Eshenzi acaba de entregarle al Eide a Nijin muchas pruebas de los crímenes de Tenryo Bugio y Kanjo Bugio. Incluso el general Raiden no puede negar que la eternidad que ha mantenido parece haber fracasado. Por no hablar de otras cosas, incluso para esa gente, incluso ella, la general Leidian, se ha convertido en su eterno obstáculo. Después de todo, para la gente corriente, proteger a Kanjo Bugio y a la general Leidian de Kanjo Bugio, ¿no es eso ayudar a mal? Para ser honesto, incluso el general Leidian 420 debe admitir que si no hubiera tal serie de cambios, todavía estaría engañada por Tenryo Bugio y Kanjo Bugio, pensando que Inazuma es pacífico y próspero, cantando y bailando, y que la gente de Inazuma ahora vive en un paraíso. En cuanto a los que se rebelan, todos son herejes que violan la eternidad de Inazuma, y los herejes deben ser eliminados. Pero ahora, el general Leidian se siente engañado. Esos tipos lo tratan como a un mono, incluso el general Leidian se enojará y se pondrá furioso. Neidian, voy a matarlos. Dijo el general Leidian, que había decidido matarlos y que no necesitaba la ayuda de su gente. Ella se encargará de limpiar el Miribugio y el Kanjibugio por sí sola. Leidian Iin le dijo al general Leidian en silencio. ¿Crees que puedo actuar ahora? ¿No quiero lidiar con Tenribugio y Kanjibugio? Todavía estoy atado. Cuando se trata de esto, Leidian Iin tiene dolor de muelas. ¿Por qué el general Leidian quería pelear, pero ahora es él el que está atado? Por primera vez, Leidian Iin sintió lo fallido que había sido convertir su cuerpo en el de un general títere. Tarde o temprano tendrá que hacer un cuerpo y enviar allí la conciencia del general. El general Leidian guardó silencio. Bueno, no podía enfrentarse a Muiyan y la fuerza del oponente era mayor que la suya, por lo que no podía superarlo. Deja que Neinian se encargue de ello. Bajo la proyección, la batalla entre ambos bandos continuaba. Mucha gente en Inazuma demostró su valentía. Lucharon valientemente contra el ejército del Shogunato. Por supuesto, también hubo algunas personas que aprovecharon la oportunidad para causar problemas. Siempre lo harás. El lado oscuro de la naturaleza humana no puede subestimarse. Especialmente en el país de Inazuma, han sido reprimidos por mucho tiempo. El punto brillante del corazón humano y el lado oscuro de la naturaleza humana se muestran plenamente en Inazuma en este momento. Todos los que vieron esta escena se sintieron un poco deprimidos, especialmente Fukaros y Nasida. No eran barbatos y morax. La primera generación de los siete dioses había presenciado demasiadas cosas así. Habían comenzado a ponerse en el lugar del general Raiden, pensando en lo que sucedería si se encontraran con algo así. ¿Qué se podía hacer? El bando de Fukaros es mejor, pero el bando de Nasida no puede mantener la calma. Ella lideró una guerra en Shumi. En esencia, la situación no es muy diferente a la de Inazuma. Es solo que las facciones en Shumi se dividen en la facción de Nasida y la facción del Instituto de la Orden. Si realmente quieres contar, la facción de Nasida es la ortodoxa. Ella es la diosa de la hierba de Shumi. En Inazuma, Tianling Bugio y Kanjo Bugio representan al general Raiden. Para ser precisos, confían en el poder del general Raiden para engañar y acosar a los demás. Pero el mismo magistrado del santuario Inarugam y Taisa también representan al general Raiden, lo que también se puede decir que es una guerra civil en Inazuma. Lady Ameying miró a Yaeshenzi, señaló la pantalla de algunas personas que se aprovecharon del caos y dijo. Hijo de Dios, ya que todo esto está relacionado contigo, ¿no tienes ningún preparativo? Yaeshenzi. Este asunto no tiene nada que ver conmigo. Aunque soy una participante, solo soy una ejecutora. Yaeshenzi dijo que estaba indefensa. Aunque también planeaba usar fuerzas externas para romper la situación en Inazuma, no tenía la intención de volverse así. Según la estimación de Yaeshenzi, incluso si Lady Ameying no pudiera vencer a Mu Yang, no sería capturado. Mientras Lady Ameying ve a los deseos de la gente y se dé cuenta de que la eternidad se puede destruir fácilmente, una vez que el mundo exterior cambie, hay demasiadas cosas que pueden destruir la eternidad de Inazuma, y el general Lady Ameying no es invencible, entonces Lady Ameying puede resolver naturalmente y rápidamente todo el caos, lo que Yaeshenzi no esperaba era que el general Lady Ameying no fuera invencible. Wuxian fue derrotado con un cuchillo y Lady Ameying fue capturada directamente. Si Mu Yang tuviera un corazón asesino, Lady Ameying probablemente estaría muerta ahora. ¿Debo decir que es digno de ser el emperador del cielo? Incluso si Morax quiere derrotar a Iying, no es algo fácil, en cuanto a atrapar a Iying, es imposible hacerlo en absoluto. Yaeshenzi no cree que haya nadie en este mundo que pueda atrapar a Iying excepto aquellos en la isla del cielo, pero ahora hay un Mu Yang. Ella no tiene capital para salir y cambiar el rumbo. Pronto. De repente, Mu Yang dijo de la nada. Algunas de estas personas en Inazuma realmente quieren cambiar el país, y algunas quieren aprovechar la oportunidad para causar problemas. Luego podremos investigar poco a poco y ajustar cuentas. Aquellos que luchan contra Tenryo Bugio y Kanjo Bugio por Inazuma o sus descendientes naturalmente necesitan ser recompensados. Pero mientras tanto también hay que limpiar a los que cometen delitos. El mundo está sucio otra vez. ¿Puedes dejarme ir? Te debo una vida, lo recordaré. Al mirar el caótico Inazuma, Lady Ameying también mostró una mirada ansiosa. Debido a su indulgencia e inacción, Inazuma llegó a ser así. Lady Ameying sintió que tenía la obligación de resolver estos problemas. Esta es su responsabilidad como dios del trueno. En cuanto a Mu Yang, ya le debía la vida. Por lo que hizo el general Lady Ameying antes, era razonable que Mu Yang lo matara. La otra parte no solo no lo mató, sino que también le dio una medicina mágica para curarlo. Esto hizo que Lady Ameying se sintiera muy bien hacia Mu Yang. Es más, la otra parte tiene una forma real de revivir. Espera un momento, el protagonista llegará pronto. Mu Yang miró a Lady Ameying y Yaeshenzi con cierta diversión. Algunas personas quieren matar incluso a los seguidores del dios del trueno por sus propios derechos. La óptuple niña dios parpadeó con sus hermosos ojos y preguntó en tono incierto. ¿Matarme? ¿Cómo se atreven a hacer eso? El niño dios óptuple pensó que su fuerza era inferior a la de los seis dioses en la escena, pero no era un pollo débil que pudiera ser intimidado. Con la bendición del corazón de dios, incluso frente al diablo, el niño dios óptuple no carecía de capacidad para luchar. Pero ahora alguien quiere matarme. ¿Será posible que Kujo Takayuki y los demás puedan invocar a los siete dioses? Ni siquiera la reina del hielo puede ser tan imprudente. Si esa situación realmente sucede, la reina del hielo puede venir a Inazuma para matarme, y Lady Ameying también puede ir a Donguo para cortar un cuchillo. En ese momento, ataca mi ciudad y yo destruyo tu país. ¿No está condenado el continente Teibat? ¿Por qué no te atreves a venir? ¿No están los Fatui listos para destruir Inazuma? Muyan miró a Lady Ameying con una mirada juguetona. Hasta donde yo sé, el North Country Bank se basó en la complicidad de Kanjo Bugio y Tenryo Bugio. Utilizaron medios comerciales para saquear silenciosamente alrededor de un tercio de la riqueza de todo Inazuma. Tsk-tsk-tsk, esta es la riqueza acumulada por Inazuma durante miles de años, pero en sólo unos pocos años, un tercio de la riqueza fue saqueada por el North Country Bank. Lady Ameying y Yaeshenzi, de 21 años, parecían fríos. Ya sabían del caos que había en Inazuma y los Fatui estaban detrás de escena para echar más leña al fuego. Pero teniendo en cuenta que los soldados dispersos eran marionetas creadas por el propio Lei Yengying, Lei Yengying, como mucho, destruyó las marionetas. Si realmente quería responsabilizar a los Fatui, en realidad no tenía mucha confianza. Después de todo, este también era un problema interno de Inazuma. No importaba lo enojada que estuviera Lei Yengying, como mucho pelearía con la reina de hielo. Después de todo, había un Inazuma detrás de ella. Era imposible para ella ignorar realmente a Inazuma y luchar con el reino del invierno, ¿verdad? Pero si la otra parte quería matar incluso al dios Octuple, obviamente estaría intimidando a su Inazuma. ¿Será que el cuchillo de Baalzebú no está lo suficientemente afilado? Los Fatui morirán, Barnabas morirá. Lei Yengying apretó los dientes y dijo con frialdad. Aunque no negó los errores del propio General Raiden, y tanto Tenryo Bugio como Kanjo Bugio merecían morir, el comportamiento de Barnabas y Fatui sin duda tocó la escala inversa de la película. Ella miró a Muyan. Recuerdo que tú y Fontaine formaron una alianza, ¿verdad? Lo que Fontaine te dé, yo, Inazuma, te lo puedo dar. Incluso si Inazuma no lo tiene, encontraré una manera de resolverlo. Además, mi fuerza es incluso mayor que la de Fucaros. Formemos una alianza y destruyamos el reino del invierno, ¿de acuerdo? Las palabras de Lei Yengying obviamente hicieron que la expresión de Fucaros fuera sutil. De hecho, existe una alianza entre Liyue y Fontaine, pero lo más importante es que Muyan y Fucaros están juntos. Si Lei Yengying hace esto, no deberían estar juntos también. Ahora Lei Yengying todavía le debe la vida a Muyan. Por la apariencia y figura de Baalzebú, Fucaros sintió que Muyan no podía negarse en absoluto. De hecho, los Fatui también utilizaron a nuestros niños Shumi para experimentos humanos dijo Nasida débilmente. Pues bien, ahora la fiesta se convertirá en una reunión de quejas contra los Fatui. Ella no culpó a los Fatui por ayudar a la orden en la guerra, e incluso vio la sombra de los Fatui en el campo de batalla. Esto también es parte de deshacerse de la orden. La orden coludió con los Fatui, lo que fue suficiente para que Nasida se sintiera más segura. Estaba arreglando las cosas. Lei Yengying volvió a mirar a Barbatos de reojo. Barbatos sonrió torpemente. Cuando dormía, los Fatui hicieron muchas cosas malas en Mondstadt, e incluso quisieron reclutar soldados allí. Reclutar soldados es un atentado contra la soberanía de Mondstadt. Se confabularon con muchos nobles de Mondstadt y trataron de controlar Mondstadt en secreto. Usé el corazón de Dios como precio para canjearlos por su retirada de Mondstadt, y luego saqué la lista de aquellos que se confabularon con los Fatui. Barbatos se tocó la nariz con impotencia. Por desgracia, esto se debe principalmente a que los propios habitantes de Mondstadt no están a la altura de esta tarea. Aunque Fatui fue un poco demasiado lejos, la respuesta en realidad viene del propio orgullo. Lei Yengying volvió su mirada hacia Muyan y Morax, pero comprendió que Fatui probablemente no se atrevería a actuar precipitadamente contra Liyue. ¿El objetivo de Fatui es el corazón de Dios? Lei Yengying se quedó pensando profundamente. A Lei Yengying no le importaba el corazón de Dios, pero si Fatui y Barnabas querían obtenerlo de él, sería imposible. El peor escenario posible era que destruyeran el corazón de Dios, y era imposible entregárselo a Barnabas. Al ver a Lei Yengying así, Wendy y Zongli entendieron que a Lei Yengying le podría resultar difícil entregarle el corazón de Dios a Barnabas. A ellos tampoco les importó. En realidad, fueron muy amables al entregar su corazón de Dios al Figuo. En cuanto a persuadir a Lei Yengying para que dejara de lado su odio, no tenían esa idea. Si no sucedía nada inesperado, Lei Yengying se convertiría en miembro del gremio en el futuro y sería uno de los suyos. El reino Zidon y los Fatui no eran seres humanos. No podían pedirle a Lei Yengying que perdonara al reino Zidon y a los Fatui, ¿verdad? Al fin y al cabo, Bernabé también tuvo sus propias dificultades. Jaja, no importa cuán grandes fueran los ideales de los Fatui, no pudieron encubrir lo que los Fatui hicieron en Inazuma. Aunque tengas ideales, no puedes pisotear la vida de los demás a tu antojo. 713 Zongli y Barbatos, que presenciaron la situación de Inazuma, no pudieron evitar pensar que los Fatui habían ido demasiado lejos. Incluso si hubiera un problema con el corazón de Dios, Lei Yengying se negó a entregárselo a Barnabas. Esto era razonable y nadie estaba calificado para perdonar a los Fatui en nombre de Lei Yengying. De hecho, los Fatui son bastante buenos de mi lado. Fucaros lo pensó detenidamente y dijo. Además de querer recolectar el corazón de Dios, no parecen tener ningún propósito. Parece que también quieren ayudarme a mí, Fontaine, a resolver el problema de la profecía. No, todo ese mérito es de Alechino. Antes de que Alechino se convirtiera en el líder de la Casa del Corazón, la Casa del Corazón no era una buena organización. Antes de que Lei Yengying comenzara a envidiar, Muyan estalló en fantasía. La antigua Casa del Corazón recogía constantemente huérfanos y los entrenaba para convertirse en espías. Incluso se utilizaron niños como sujetos de prueba para experimentos humanos de doctorado. Hay espías en todos los países. Después de que Alechino matara al sirviente anterior, Earth House cambió y se convirtió en Fatui de Fontaine. Si era antes, en realidad era similar a otros países, o incluso más. La mayoría de los niños de Earth House eran de Fontaine. Fucaros. Bueno, todos somos víctimas del Fatui. Por un momento, Lei Yengying sintió que Barbatos, Fucaros y Nasida estaban mucho más cerca. En este tipo de situaciones, lo que preocupa no es la falta de gente, sino la desigualdad. Ahora, todo el mundo ha sido destruido por los Fatui, y este es un tema común. ¿Qué tal? Ya que todos han sido destruidos por los Fatui, ¿qué tal si trabajamos juntos para lidiar con el reino del invierno y los Fatui? Preguntó Lei Yengying, mirando a los dioses. Amado mío, ya que un país no puede ser oponente del reino del invierno, ¿qué tal si varios países se unen? Los demás guardaron silencio al oír esto. ¿Van a ocuparse ahora del reino de Tu? Pero esa fue la pista que lanzaron. Al menos a los ojos de todos en el gremio, todavía necesitan el reino del invierno para probar algunas cosas. Ya Eshenzi obviamente entendió lo que Muyan y los demás querían decir. Tiró de la manga de Lei Yengying y lo persuadió. Hablemos de esto más tarde. Lo que debemos considerar ahora es resolver los asuntos internos de Inazuma. Según la situación actual, es natural que Ya Eshenzi y Lei Yengying se unan al gremio. Incluso si quisiéramos tratar con el reino del invierno, ¿no tendríamos un gremio? ¿Por qué discutir ahora el tema de cómo lidiar con el reino del invierno y los Fatui? Según la información de inteligencia externa de Ya Eshenzi, Nasira no sigue luchando con ingenio y coraje con el oficial ejecutivo del Fatui? El gran sabio del Instituto de la Orden no es más que un títere impulsado por los Fatui. Está bien. Lei Yengying la sintió levemente. Ya Eshenzi es más inteligente que él. Ya que Ya Eshenzi lo dijo, debería hacer lo que le pidió la otra parte. Entonces, Lei Yengying miró a Mu Yan con ansiedad. Yan, esta cadena es un poco incómoda, especialmente frente a él. Por supuesto. En ese momento, el rostro de Mu Yan mostró una mirada juguetona. Los demás dioses dejaron de lado sus percepciones. Después de todo, esto es Inazuma, no su propio país. Incluso si están interesados en la situación actual de Inazuma, no pueden explorar libremente todo lo relacionado con Inazuma. Lei Yengying quedó atrapada por la cadena del cielo, y la imagen proyectada por el dios Octuple era demasiado asombrosa, por lo que Lei Yengying no pudo percibir la situación circundante. Pronto, la expresión de todos se volvió sutil. Efectivamente, como dijo Mu Yan, los Fatui no eran unos imprudentes comunes y corrientes, y de hecho llegaron al santuario de Naruto. Obviamente, ese era el ritmo para deshacerse del dios Octuple. Jeje, esto es realmente interesante. Una luz fría brilló en los ojos de Yaishinko. Ella supo sin pensar que era obra de la marioneta. Esto hizo que Yaishinko decidiera matarlo. Al principio, no estaba de acuerdo en dejar que Iengying se quedara con la marioneta, pero Lei Yengying lo hizo y no pudo detenerlo. Cuando el títer vino en busca de ayuda, Yaishinko lo ayudó. También envió a una sacerdotisa para que lo ayudara, pero la sacerdotisa fue asesinada. Ahora que la marioneta ha llegado a Inazuma, no pienses en regresar al reino del invierno. Con la inteligencia de Yaishinko, todavía puede adivinar que hay algo sospechoso detrás del incidente, pero como la otra parte ha comenzado a ser un enemigo de Inazuma, no puede quedarse. ¿No es simplemente que Iengying quiere hacer una muñeca real? Agregar algunos de los materiales utilizados para hacer la muñeca la hará adecuada como material para la resurrección real. Por cierto, en ese momento, Muyan preguntó vacilante. ¿Hiciste esa marioneta masculina o femenina? Lady Amigin inclinó la cabeza. Aunque soy un dios demonio, la transformación de los dioses demonio es en la forma que mejor me conviene. Siempre he sido una diosa femenina. Al principio, planeé crear un general del trueno que me reemplazara para proteger a Inazuma. El títere que crearan debía ser diferente a mí. Sin embargo, debido al material y al problema de hacer marionetas por primera vez, la marioneta no cumplió con mis requisitos. El material también era un poco insuficiente y no lo suficiente para convertirse en el modelo general en mi mente. Más tarde, descubrí que los materiales ordinarios eran difíciles de lograr el efecto que quería, y era difícil alcanzar el nivel de los dioses demoníacos, así que convertí mi propio cuerpo en un general del trueno. ¿Hay algún problema con esto? Este es un gran problema. Ahora se ha convertido en un hombre. Muyan miró al cielo en silencio. No es de extrañar que la personalidad de Sambin sea la de un psicópata. La niña abandonada se convirtió directamente en una niña enferma. Para negar a Lady Amigin, se convirtió directamente en una marioneta masculina, y luego su corazón comenzó a pervertirse por completo. Este punto debería ser similar al del eunuco, ¿verdad? Por supuesto, no es incomprensible que una mente retorcida haga algo así. En cuanto a que la marioneta no se parece a Lady Amigin al principio, es comprensible. ¿Quién haría una marioneta y la haría parecer ella misma? Quizás en la idea original de Lady Amigin, el títere era sólo un ejecutor. En cuanto al hecho de que el general Lady Amigin se parece a Lady Amigin, es su propio cuerpo después de todo. Mucha gente dice que Sambin es el hijo de Lady Amigin. Jaja, esa es sólo la relación entre el diseñador y la herramienta que creó. Oye, entiendo un poco, se rió Wendy. Como elfo del viento, no tiene género y no le da mucha importancia al concepto de género, pero Wendy ha presenciado demasiado. ¿Hay algún problema con esto? Lady Amigin parpadeó, sin entender del todo. Piensa que es un tonto. Mu Yan se rió entre dientes y, en ese momento, se escuchó un ruido afuera y un grupo de tontos se apresuró a entrar en Ming-Sentaisa. El líder no era alto y llevaba un sombrero. Sí, parece que te has preparado para tu propia muerte. Quedarme aquí ahora me ahorra tener que buscarlo. Sangbin entró en el santuario Ming-Sentaisa y, al ver a tanta gente mirándolo, directamente, accidentalmente, dijo algo duro. Esto hizo que todos parecieran sutiles, Dios mío, eres tan hermosa. Probablemente no sabes cuántos dioses hay aquí, ¿quién te dio el valor para juzgar? ¿Eh? Pronto, Sangbin notó una diferencia, y cuando vio a Lady Amigin atado como una bola de masa, una mirada burlona apareció en su rostro. Jajajajaja, Balcebú, tú también tienes este día. Esto es realmente interesante. Volvió su mirada hacia Mu-Yan al lado de Lady Amigin. Oye, eres muy sensato, solo atrapa de Balcebú y te dejaré morir más feliz más tarde. ¿Es esta marioneta tan valiente? Mu-Yan no pudo evitar sorprenderse y miró a Lady Amigin. Antes, el general Lady Amigin vio a Mu-Yan y lo mató con un cuchillo sin pensarlo. Ahora Sangbin se encontró con Mu-Yan y le dijo sin vergüenza que quería que Mu-Yan entregara a Lady Amigin y dejara que Mu-Yan muriera feliz. Ni siquiera Bernabe pudo decirle esas palabras, pero Sangbin las dijo. Esto, Lady Amigin se sintió avergonzada por un momento. Ella también sintió que esta marioneta tenía un gran problema. No, eran ambas marionetas las que tenían un gran problema. Miró a Mu-Yan con ansiedad. Aunque sabía que Mu-Yan nunca la entregaría a ese títere, no quería avergonzarse a esa manera. Ella todavía estaba atada. Esta marioneta parecía tener una gran opinión de sí misma, pero Lady Amigin se preguntó si le había hecho algo mal o a la marioneta. Después de todo, si no fuera por su momentánea debilidad, la otra parte no podría sobrevivir en este mundo ahora. Está bien, admito que estaba enojado con esta marioneta. Mu-Yan se quitó directamente la cadena del cielo. Era imposible dejar ir a Sangbin. No tiene sentido perdonar a la otra parte. Sin mencionar a Mu-Yan, Zongri y Wendy, incluso Nasida no perdonaría a Sangbin. Por un lado, Nasida no tiene estatus para perdonar a Sangbin, quien ha cometido un crimen contra 530 Inazuma que irrita a los cielos y a la gente. Por otro lado, es porque Nasida ya no necesita un matón en absoluto ahora. En la trama original, Nasida es débil y Shumi realmente necesita un matón fuerte. Dejando de lado el grado de repugnancia de Sangbin, él es de hecho un buen matón. Si Nasida realmente puede implementar mejor esta política, Sangbin no será regañado por tanta gente y el carácter de Nasida no se verá afectado. Sangbin no se equivoca, no hace nada para ser un héroe de alma pura, sino que se convierte en un guerrero, un pecador, lucha con el médico y va al abismo para reprimir lo desconocido, entonces puede considerarse blanqueado. Te daré una explicación. Lady Anying sintió que el poder divino se recuperaba y atacó directamente a Mengxian Yixin, y estalló un poder divino aterrador. Nupes de tormenta se extendieron por el cielo, dando la sensación de que nupes oscuras presionaban sobre la ciudad y la destruían. Caminó hacia los soldados dispersos paso a paso y los aplastó por completo en términos de aura. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puedes tener tanto poder? Sangbin sintió el aliento de Lady Anying, CBFD, y dio dos pasos hacia atrás. Luego miró fijamente a Muyan y gritó con voz ronca, ¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudar a esta mujer? ¿Por qué la dejas ir? Muyan lanzó un destello de luz y dijo con una cara burlancia, ¿Por qué no puedo dejarlo ir? Eres un payaso saltarín, una persona desleal, poco filial, cruel e injusta. Balcebub te dejó ir al principio, y viniste a destruir Inazuma. Al principio, Niba se hizo amigo tuyo y quiso ayudarte a encontrar el valor de la existencia. Como resultado, el doctor lo mató y tú seguiste trabajando para él en un lío. Los Fatui te dieron refugio, pero atrajiste el odio hacia la reina de hielo todo el día e hiciste miserable a Inazuma. Eres una tragedia. No tienes ningún sentido en existir en este mundo. Balcebub, mátalo, no tiene corazón, por más bueno que sea con él, lo traicionará. ¿Qué? Sangbin miró a Muyan con los ojos muy abiertos y con incredulidad. Niba, no lo traicionó, no huyó por miedo a la muerte, sino que fue asesinado por el médico. No es una persona estúpida, pero tiene una personalidad extrema y un cerebro anormal. Ahora, después de escuchar las palabras de Muyan, él también reaccionó. Doctor. Probablemente fue calculado por la otra parte. Entiendo. Naturalmente, Lady Aniyin no podía tener la más mínima piedad hacia Sangbin. Si todavía sentía pena por Sangbin en ese momento, ¿cómo pudo tanta gente que murió a causa de Sangbin morir? Entonces, Sangbin debe morir. Ni siquiera pensó en derrotar a Sangbin ni negociar con el dios del hielo para obtener una compensación. Pisotea, cae, cae. Al ver los relámpagos interminables que rodeaban a Lady Aniyin, el aura lo oprimía por completo y no podía levantar la cabeza. Por primera vez, Sangbin sintió la enorme brecha entre él y Lady Aniyin. Me temo que ni siquiera la reina del hielo puede compararse con Balcebub con esta aura. No, no puedo morir, aún no me he vengado. En ese momento, Sangbin sintió desesperación, pero lo que le llegó fue el cuchillo de Lady Aniyin, y luego un rayo interminable se extendió sobre él, y luego no hubo nada más. Mirando el lugar donde estaba Sangbin antes de convertirse en cenizas, Yaeshenzi dijo con pesar. ¿Está completamente destruido directamente? ¡Qué lástima! Pensé que lo ibas a conservar como materia prima para el futuro cuerpo de Zen. Cuerpo real, no lo merece. Al mencionar a Sangbin, los ojos de Lady Aniyin brillaron con un rastro de disgusto. Si pienso en el cuerpo real, algunos de los materiales provienen de este tipo, me siento incómodo. No es necesario hacer esto. Más tarde haré una lista de materiales y me dirigiré al condado de Sidon. Si están dispuestos a dármelos, este asunto se resolverá temporalmente. Si no están dispuestos, cortaré directamente el país de Sidon con un cuchillo. Tengo la confianza para destruir por completo el país de Sidon antes de caer. Oye, 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 no hay necesidad, no hay necesidad en absoluto. Al escuchar que Lady Aniyin quería destruir por completo el país Sidon, Wendy rápidamente la persuadió. Entonces iré contigo, en cuanto a sacar a todo el país Sidon de la ira, entonces, bueno, también creo que la gente común del país Sidon también tiene la culpa, y la gente de Inazuma es aún más inocente. Al igual que el pueblo Canreya al principio, los actuales países Ciguo todavía tienen sentido en existir. Cuando llegue el momento, iré contigo al país de Sidon y te garantizaré que el país de Sidon te dará alguna compensación. Después de una pausa, Wendy agregó. Por supuesto, hay que tener en cuenta la situación actual de Inazuma. Si te vas, Inazuma estará acabado. Sin mencionar otros países, todavía hay muchas bestias marinas atacando en el mar. Esta vez, el reino del invierno es sólo un detonante. El problema está en ti y en el general, así como en Kanjo Bugio y Tenryo Bugio. Lady Aniyin guardó silencio. Odiaba mucho el reino del invierno, pero si lo pensaba detenidamente, los problemas de Inazuma no eran, al principio, planeé fundir a los soldados dispersos como materia prima y transformarlos en muñecos humanos. Oh Dios mío, no esperaba que el disgusto de todos por los soldados dispersos fuera aún mayor de lo que imaginaba. Incluso fundirlos en nuevos materiales y transformarlos en muñecos humanos ahora parece imposible. Sí, 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 In, ¿no extrañas a Zen? ¿Qué hará Zen si mueres? Yae Shenzi también lo persuadió apresuradamente. Ella no quería que su último amigo la abandonara. Lady Aniyin guardó silencio después de escuchar esto y asintió levemente para mostrar su aprobación. De hecho, todavía no podía morir. Si muriera, incluso si resucitara, no habría nadie que lo protegiera. Es difícil garantizar que la reina de hielo no hiciera algo desesperado. Entonces, Lady Aniyin miró a Muyan y dijo en tono de disculpa. Lo siento, primero necesito resolver el caos actual en Inazuma, y Senui te entretendrá por mí. ¿Cómo planeas lidiar con Kanjo Bugio y Tenryo Bugio? Preguntó Muyan con un poco de curiosidad. Para ser honesto, siempre sintió que el comportamiento de Lady Aniyin al tratar con la familia Kujo era un poco confuso. Kujo Takayuki había hecho tal cosa, entonces ¿por qué Kujo Kamahiro todavía podía actuar como cabeza de la familia, y Iraji Chisato también asumió el puesto de cabeza de la familia? ¿Cuánto talento tienen? No necesariamente, especialmente Iraji Chisato, su único papel era enviar a los viajeros lejos de la isla debido a una aventura amorosa. Aparte de eso, Iraji Chisato no parecía tener ningún papel. Como resultado, al final, Iraji Chisato podría convertirse en el jefe de la familia Kanjo Bugio. Después de eso, incluso podrán casarse con la gente de la familia Kujo, y los dos jefes de los tres magistrados se casarán. Este tipo de cosas es incluso más explosiva que Kamisato Ayaka, la hija mayor del magistrado de la comunidad, enviada a Liyon para calentar la cama de Muyan, ¿de acuerdo? Esto no es un calentamiento grupal. Hay que ocuparse de Kujo Takayuki y Iraji Shinsuke, y en cuanto al magistrado Kanjo y el magistrado Tenryo, los demás necesitan ser investigados lentamente y limpiados. Leidia Nying miró a Yae Shenshi y continuó agregando. Aunque puedo decidir todo sobre Inazuma con una palabra, si todos mueren, no habrá nadie para gobernar Inazuma. Al escuchar las palabras de Leidia Nying, Muyan guardó silencio. Parece que realmente es así. ¿Quién hizo que algunos lugares se pudrieran? Debido a los problemas de Muyan, los civiles y los nobles de Inazuma han quedado completamente separados. La propia ley de Nying no es buena gobernando el país, y esto puede volverse más difícil en el futuro. Afortunadamente, tiene a Yae Shenshi a su lado, por lo que no necesita preocuparse por tantos problemas. Bueno. Solo quiero que sepas que el poder se hereda a través del sistema familiar y, tarde o temprano, se corromperá. El problema de Inazuma no es solo un problema del general Leidia Nying, sino que también tiene un gran problema en su propio sistema. Por ejemplo, dado que las personas de la familia Kujo han disfrutado de los beneficios y la gloria que trajo la familia, también tendrán que pagar el precio cuando la familia Kujo sea liquidada, dijo Muyan a Leidia Nying. Los ojos de Leidia Nying estaban ligeramente fríos. No te preocupes, la familia Kujo será eliminada de Inazuma a partir de ahora. Después de decir eso, se convirtió en un rayo de luz y desapareció frente a todos. Dado que la familia Kujo hace que Muyan se sienta insatisfecho, simplemente deshágase de la familia. Tanto Leidia Nying como el general Leidia Nying quieren cortarle la cabeza a Kujo Takayuki. En cuanto a las demás personas de la familia Kujo, si Muyan no lo hubiera dicho, Leidia Nying no podría liquidarlos por completo. Después de todo, los antepasados de la familia Kujo lo siguieron una vez a través de la vida y la muerte, y también eran personas valientes y podían ser considerados héroes. Como resultado, los descendientes de la familia Kujo son ahora tan insoportables. Dado que han traído sufrimiento a la gente de Inazuma, no hay necesidad de que sigan sobreviviendo. Es realmente un general majestuoso. Nasida miró las huellas de la partida de Leidia Nying dijo en voz baja. Aunque no es bueno gobernando el país, es muy poderoso en fuerza militar. La vez anterior en que mató a Fatui me hizo sentir miedo. Si fuera yo, tal vez no podría soportar ese golpe. El dios del trueno Baal-Zer es más fuerte. Zonglia sintió levemente con aprobación. En los últimos 500 años, ella también ha logrado algo. Quizás debido a la muerte de Baal, ha crecido en otros aspectos. ¿Cómo pudo crecer? En los últimos 500 años, dejó todo en manos del general Leidia para que se ocupara de ello y entró en la tierra pura de un corazón para meditar. Al final, ella es sólo una niña que no puede salir. Yaeshenzi dijo con desaprobación. Tiene miedo de perder y no se atreve a asumir sus propias responsabilidades. Ahora ella ha causado muchos líos en Inazuma. Es realmente un dolor de cabeza. Se puede ver que, aunque a Yaeshenzi parece desagradarle Leidia Nying, todos también pueden ver que Yaeshenzi se preocupa por Leidia Nying. 70. Señor Tiandi, me pregunto qué precio tenemos que pagar para obtener la caja de resurrección de almas de usted. Entonces, Yaeshenzi le preguntó a Muyan nuevamente. ¿Qué más puede intercambiar Inazuma conmigo ahora? Muyan miró a Yaeshenzi con una sonrisa. Por cierto, puedes ir a buscar a la sacerdotisa llamada Anasari, que tiene una parte del Palacio Kitsuzai. Mientras la suciedad de su cuerpo sea purificada y luego nutrida a través de la caja de elevación de almas, en el futuro, el Palacio Kitsuzai podría no ser capaz de regresar. Señor Palacio Kitsuzai. La respiración de Yaeshenzi se aceleró en un instante. Al igual que para Leidia Nying, el Palacio Kitsuzai es muy importante, su mejor amigo, y es realmente más importante que la propia vida de Leidia Nying. Y para Yaeshenzi, el estatus del Palacio Kitsuzai es obviamente más alto que el de Zen, incluso si Zen también es muy importante. Después de todo, el Palacio Uzai también es un anciano de Yaeshenzi. Un pariente. Por supuesto, si sólo hay una posibilidad de resurrección, Yaeshenzi puede resucitar a Leidianzen, lo cual es bueno para todos. Aunque el Palacio Uzai también puede controlar a Leidian, después de todo es diferente. Ahora que sabe que el Palacio Uzai también tiene la oportunidad de resucitar, sería extraño que Yaeshenzi pudiera mantener la calma. Los ojos de Zongli parpadearon levemente y luego pronto se sintió aliviado. Aunque Gizong ha resucitado, todavía tiene muchos amigos que necesitan ser resucitados. Ahora sólo ha habido una resurrección en el gremio. Muya nos ayudó a resucitar a Gizong, y Zongli está demasiado avergonzado para decirlo en voz alta. Además, aquellos inmortales que cayeron en Liyue regresaron directamente a las venas de la tierra. No es fácil encontrar sus almas. Pensando en esto, Zongli siente algo de envidia de Inazuma. Yaeshenzi miró ansiosamente a Muyan, sabía que había sido controlada por Muyan. Ella realmente quería preguntarle a Muyan. Jefe, ¿quieres ser el dios del trueno? Muyan tiene la divinidad del dios del trueno y está completamente calificado para convertirse en el dios del trueno. Pensando en esto, Yaeshenzi miró a Zongli con una mirada llena de resentimiento. Como era de esperar de Morax, él era realmente astuto y astuto, y ató a Muyan tan rápidamente. Y ahora, la otra parte tiene una manera de revivir a Leidy Yance Niuzaigon, y Leiyeng Yiying no es el oponente de la otra parte. Realmente no parece que tengan mucho que hacer. Quizás Yin realmente tenga que venderse, e incluso ella misma podría convertirse en la mascota de Muyan. Yaeshenzi se siente tan lamentable. Entonces, presidente, ¿estoy calificado para unirme al gremio ahora? En este momento, Yaeshenzi preguntó. Después de todo, he cooperado con sus requisitos antes. Espera un momento, espera a que regrese Barcebub y luego podrán ingresar al gremio juntos. Muyan Ceronine Cero negó levemente con la cabeza. El niño dios octuple suspiró en silencio y miró a Muyan con una expresión de resentimiento. Eso es realmente una lástima, pensé que podría convertirme en el mayor de Yin. ¿Entonces puedes actuar como un mayor frente a ella? Wendy miró al niño dios octuple con una expresión sutil, este zorro parecía tener algo de sabor a persona divertida. Es algo parecido a él mismo, pero no es tan despectivo. Pensando en su propio Tebalin y el rey dragón Rodo de Morax, parece que tienen cierta tendencia a querer derrocar a los superiores. ¿Podría ser que los seguidores de los siete dioses se rebelen contra los siete dioses y se vuelvan contra los Tiangan? ¿En realidad se ha sentido común en el continente Teibat? ¿Cómo puedo decir esto? El niño dios octuple miró a Muyan como una mujer en el tocador. Es una lástima que sólo sea un zorro salvaje. A nuestro presidente no le agrado. Muyan miró al niño dios octuple. Este zorro obviamente quería causar problemas. En este momento, ignorar al niño dios octuple es lo que debería hacer ahora. Volvió la mirada hacia Nasida. ¿Cómo está? ¿Entiendes algo? Muyan no estaba muy preocupado por Wendy y Zongli, e incluso Fucaros, Muyan no estaba muy preocupado. Aunque Fucaros era un de segunda generación, la cooperación entre Funina y Fucaros fue en realidad mejor que la de Wendy. Con la ayuda de Navillette, Fontaine ha mejorado cada vez más con el paso de los años. Algunos problemas son simplemente problemas acumulados. No hay forma de hacer esto. Después de todo, Funina no tenía mucha fuerza al principio. Para Fontaine, ella era más como una mascota. Por supuesto, tenía algo de poder, pero no mucho. Después de eso, con la incorporación de Navillette, la vida de Funina mejoró por completo. Es simplemente un suegro. Con la ayuda de Navillette, Fontaine también está mejorando. Aunque todavía tiene muchos problemas, Fontaine mejorará cada vez más con el paso del tiempo. Por el contrario, Nasida todavía necesita que le enseñen. Nasida miró a Muyan con impotencia. Podría ser que en el corazón de Muyan, ella era sólo una niña que nunca crecería. Problema. Ella era demasiado amable y no entendía la maldad de los corazones humanos, pero después del consejo de Muyan y Morax, ¿cómo podrían no entender estas cosas? Además, ella ya había estado en el desierto antes y había ayudado a la gente del desierto. Junto con esa gente de la orden, eran casi la fuente de todo el mal en Shumbi. ¿Cómo pudo ella seguir conteniéndose? El incidente de Inazuma realmente abrió los ojos de Nasida y le hizo darse cuenta de la maldad de los corazones humanos. Ya se trate de los Kanjo Bugyo o de los Tenryo Bugyo, muchos de ellos son malas personas. Incluso aquellos que nominalmente se rebelan contra los Kanjo Bugyo y los Tenryo Bugyo no son buenas personas. Aprovecharon la oportunidad para robar a la gente, lo que se considera un asunto relativamente menor. Ella tiene el conocimiento, pero cuando se trata de corazones humanos, Nasida siente que todavía es demasiado joven. Sin embargo, hay una cosa para la que Nasida está preparada. Cuando se enfrenta a algunas personas, parece que no hay problema en sospechar de la otra parte en la peor dirección. Puede que haya algunos errores, pero ella simplemente está alerta y no hace nada malo directamente. Además, a través del árbol del mundo, también puede investigar el pasado de la otra parte. Normalmente, no culpará a nadie injustamente. En cuanto al perdón, Nasida sintió que lo que dijo Muyan tenía sentido. La otra parte podría tener una razón para hacer cosas malas, pero si perdonas a la otra parte, no sería un poco injusto para aquellos que fueron lastimados por la otra parte. Todos tienen la oportunidad de arrepentirse. Entonces, las cosas malas que hicieron antes nunca ocurrieron. Dejar el cuchillo de carnicero y convertirse en un Buda en el acto, esas palabras son todas falacias. Aunque Nasida no sabía que era Buda, reconoció a Muyan. En términos relativos, gobernar el país por la ley parece ser una buena opción, ¿no deberían los criminales ser tratados como esclavos? No se les puede mantener como amos. Shumi todavía tiene que tener cuidado con el abismo. En el futuro, aquellos criminales que no sean culpables de muerte irán al abismo a trabajar como obreros. No me mires como si fuera pequeño, pero no soy estúpido en absoluto. Muyan tocó la cabeza de Nasida. Todos los soldados dispersos fueron asesinados, así que todo esto no debería haber sucedido, ¿verdad? No vi a Nasida decir nada a favor de los soldados dispersos. Seguro que esas conspiraciones eran una herejía. Ah, por cierto, en ese momento, Nasida ya no era una simple Nasida, sino una combinación de Nasida y el gran rey del árbol de la misericordia. Pensando en los atributos santos del gran rey del árbol de la misericordia, para ayudar al rey rojo, se enfrentó a sí mismo e incluso a todo el continente Teibat, lo que parece comprensible. La película del trueno se convirtió en un rayo y apareció cerca de la estatua de las mil manos y los cien ojos, lo que hizo que la gente de Inazuma que originalmente estaba luchando ferozmente detuviera sus acciones. Ya fuera la gente del Bugantianling, o la gente que se rebeló contra el Bugankande o el Bugantian 2, 3 bajo la tentación de Iling, no se atrevieron a hacer ningún movimiento precipitado cuando se enfrentaron al general del trueno. Kamisato Ayato miró distraídamente la llegada de la Idyaming, con un destello de desesperación en sus ojos. Kamisato Ayato tenía cierta comprensión de qué tipo de dios era el general Raiden, un loco que podía ignorar todo por la eternidad. No es que no hubiera pensado en cambiar todo en Inazuma, pero no tenía la habilidad. ¿No dijo Kamisato Ayawa antes que la Idyaming había sido retenida por el dios de la roca? Cuando todo estuviera hecho, incluso si el general Raiden quisiera hacer algo, Kamisato no tendría nada, porque simplemente iría a Liber. ¿Pero por qué vino ahora el general Raiden? ¿Será que el dios de la roca perdió? ¿La familia Kamisato quedará arruinada? No solo Kamisato Ayato se sentía desesperado, sino que los civiles tenían aún más miedo de ver al dios del trueno. Aunque contaban con el apoyo de la sociedad Bugyo, su comportamiento no podía garantizar que no despertaran la ira del general del trueno. Por el contrario, Kujo Takayuki y Tenryo Bugyo estaban muy contentos en ese momento. Efectivamente, el general del trueno era invencible. Los otros dioses eran simplemente vulnerables. Mientras existiera el general trueno, esta gente rebelde no era un problema en absoluto. Era simplemente un sueño tonto de la gente común querer poner el mundo patas arriba. General, finalmente está aquí. La sociedad Bugyo y Liyue se confabularon para destruir mi Inazuma. Dijo Kujo Huxin en voz alta al dios del trueno. Iying miró al dios del trueno con total atención. ¿Es este el dios del trueno de Inazuma? Parece un dios poderoso. Ahora ya no soy el oponente del otro partido. Iying miró a Kamisato Ayaka no muy lejos, pero vio los ojos indiferentes de Kamisato Ayaka, y Iying supo que probablemente no había ningún problema con este asunto. Kamisato Ayaka y Mujan están profundamente conectados. Iying no sabe si la otra parte traicionó a Inazuma, pero puede estar segura de que Kanjo Bugyo y Mireibugyo definitivamente traicionaron a Inazuma. ¡Cállate! Lady Anijin miró a veintiuno Kujo Takayuki con disgusto y dijo en un tono frío. Kanjo Bugyo y Tenrei Bugyo se confabularon con los Fatui, manipularon los precios de los granos y destruyeron Inazuma. Ya se ha descubierto. Todos los miembros de la familia Kujo y la familia Iyiraji son arrestados. Si son inocentes, pueden ser liberados. A partir de entonces, las familias Kujo y Iyiraji fueron degradadas a la esclavitud. Sus palabras sorprendieron a todos. Nadie pensó que el general Raiden realmente daría una orden así. ¿Kanjo Bugyo y Tenryo Bugyo traicionaron a Inazuma? Si lo piensas bien, parece posible. Después de todo, ese tipo de cabello amarillo había hablado antes sobre los problemas de Kanjo Bugyo y Tenryo Bugyo. Ahora, ni siquiera el general Raiden los reconoce. Hay una forma de morir en la calle Kujo Takayuki. No, general, no puede hacer esto. Nuestra familia Kujo le es leal para gobernar Inazuma. Kujo Takayuki estaba completamente en pánico en ese momento. Si el castigo es sólo para castigarse a sí mismo, Kujo Takayuki puede aceptarlo más o menos. De todos modos, según las reglas tácitas antes de Inazuma, incluso si se descubriera su complicidad con los Fatui, lo peor que podría pasar es que fuera a la cárcel, lo que no afectaría a otras personas de la familia Kujo. La familia Kujo sigue siendo la misma familia Kujo. Y los suyos mientras la familia Kujo siga allí, ¿qué pasará si van a la cárcel? Como mucho, no pueden aparecer en público. Pueden descansar allí unos años y luego pueden ser liberados. De todos modos, al general Leidia no le importa. Pero ahora la familia Kujo será degradada a la esclavitud, lo que hace que Kujo Takayuki sea absolutamente inaceptable. La esclavitud de Inazuma es el verdadero castigo para el pecador que traicionó a Inazuma. Las cosas que normalmente tienen que hacer son también las más difíciles y agotadoras. Ahora, la gloria de la familia Kujo se ha ido, e incluso toda la familia se convertirá en la pecadora de Inazuma debido a esto. Kujo Takayuki dijo que no podía aceptarlo. Si tus antepasados supieran que había un descendiente como tú, probablemente no querrían un descendiente como tú. Leidia resopló con frialdad, atrápenlos, si se resisten, mátenlos sin piedad. Todo el Tenryo Bugyo y Kanjo Bugyo, acepten la investigación. Después de pensarlo un rato, Leidia Nijin le dijo a Kamisato Ayato. El magistrado del santuario y Narugami Taisa son los responsables de presidir este asunto. Los Narugami Taisa son todos gente de Yae Kamiko, Leidia Nijin puede confiar en ellos. Y Kamisato Ayato y Kamisato Ayaka son ambos niños criados por Yae Kamiko, Leidia Nijin está dispuesta a confiar en ellos. Tal vez estas personas tengan algunos pensamientos pequeños, pero Leidia Nijin está dispuesta a confiar en Yae Kamiko, ella tiene cosas más importantes de las que ocuparse ahora. Se trata de buscar la manera de solucionar el problema de su hermana, lo demás no tiene importancia. No, estas cosas son muy importantes. Leidia Nijin parecía haber pensado en algo y estaba de mal humor. Pensó en su hermana Zen. Si Zen supiera que había manejado a Inazuma de esta manera, definitivamente se sentiría decepcionada, ¿verdad? No, absolutamente no. ¿Cómo podía dejar que su hermana se sintiera decepcionada de sí misma? Ella debe administrar bien Inazuma, así que, el todopoderoso hijo de Dios, deberías pensar en una manera. Oh, de tosí, general. Kamisato Ayato exhaló un suspiro de alivio y su corazón también estaba emocionado. Efectivamente, el general seguía siendo el mismo general sabio y valiente. Antes, simplemente fue engañado por Kujo Takayuki y otros. Sin embargo, su familia Kamisato no debería ser tan descuidada por esto, y aún necesitan hacer lo mejor que puedan. Especialmente en este momento crítico, cuanto más gloriosa sea su familia Kamisato, más peligrosa es. Kamisato Ayato pensó nuevamente en la apariencia de escoria del hijo de Dios Yae, y su corazón estaba más alerta. Efectivamente, las cosas que no pudo resolver antes no eran un gran problema para el hijo de Dios Yae. Comparado con el niño Dios Octuple, todavía estoy muy atrás. Necesito ser más cauteloso en el futuro. Con las palabras del general Raiden, incluso aquellos que antes habían sido leales a Kujo Takayuki, ahora eligieron decididamente rebelarse. Por supuesto, no podían ser considerados rebeldes. Todos eran el ejército de Inazuma 793, y normalmente sólo obedecían la orden de Kujo Takayuki. Sólo eran leales a sus propios dioses. Algunos de ellos podrían estar en connivencia con Kujo Takayuki, pero cuando se enfrentan al general Raiden, no tendrían ninguna queja. Incluso si la idea a Mijing les pidiera que se suicidaran en este momento, estas personas no dirían nada. Esta es también la razón principal por la que Mujan considera a Inazuma más importante que Mond. Mientras la idea a Mijing se ocupe de ello, Inazuma es confiable. Puede que algunas personas tengan algunos problemas, pero no son grandes problemas. Pero Mond es diferente. Si algo así sucediera en Mond, me temo que la gente de Mond pensaría que los dioses y cosas así no son necesarios en absoluto. Barbatos, ¿por qué no te mueres? Para nuestra libertad, Mond no necesita dioses. En Mond, por muy bien que te vaya, una vez que toques sus intereses, acabarás en una situación ingrata. Aunque Inazuma tiene muchos problemas, siempre y cuando se solucionen, Inazuma es incluso el país más fácil de gobernar, y puedes atacar dondequiera que apuntes. Kamiri Ayaka observó esta escena en silencio con una sonrisa en su rostro. Inazuma mejorará cada vez más en el futuro, y también tendrá tesoros de otros mundos. General. En ese momento, Kujo Sarra finalmente llegó con un grupo de Okuji. Estos Okuji eran generalmente los guardias del General Raiden, que normalmente vigilaban el exterior de la Torre del Castillo. Aquellos que podían entrar en los Okuji eran casi todos miembros de la élite de Inazuma. Al ver al General Raiden, Kujo Sarra también se sintió un poco avergonzado y culpable. La familia Kujo cometió un error e incluso fue degradada a la esclavitud, pero Kujo Sarra aún no se atrevió a enfrentarse al General Raiden. Si hubiera descubierto el crimen de Kujo Takayuki antes y le hubiera contado al General Raiden lo que había hecho, Inazuma no se habría convertido en esto. Antes, Kujo Sarra estaba controlada por Yashinko y no podía informar el asunto a Raiden, pero Kujo Sarra no odiaba a Yashinko por esto, después de todo, fueron Kujo Takayuki y los demás quienes hicieron lo incorrecto primero. Todo esto fue probablemente calculado por Yashinko. Bueno, hagámoslo. Lady Anijin hizo un gesto hacia la gente de Aohie. Lady Anijin todavía confiaba en esta gente de Aohie. Si quieres unirte a la gente de Aohie, debes pasar la evaluación del General Lady An. Los guerreros con mentes impuras no pueden obtener la aprobación del General Lady An. Tanto Lady Anijin como el General Lady Anijin tienen mucha confianza en sí mismos. Nada es más fácil que luchar por saber qué tipo de persona es la otra persona. Al igual que Muyan, Lady Anijin sintió una voluntad diferente en Muyan antes, y la otra parte ya tenía la confianza para suprimir a todos los enemigos. Después de que la gente de Aohie comenzó a actuar, Lady Anijin miró a Kujo Sara y dijo con voz profunda. Sara, estoy decepcionada. Lo siento, lo decepcioné, General. Kujo Sara estaba triste y desconsolada. No era porque pudiera perder poder o incluso convertirse en esclava, sino que estaba más preocupada por la decepción del General Raiden hacia ella. HMPH. Lady Anijin resopló y expresó su insatisfacción con Kujo Sara. Tanto ella como el General Raiden pensaban que Kujo Sara era un general leal y al que querían cultivar. En Kujo Sara, también vieron la sombra de Sasayuri. Pero ahora que sucedió algo así, sería difícil para Lady Anijin volver a utilizar a Kujo Sara. Como dijo Kujo Sara, Kujo Sara hizo algo mal. Ahora las venas del suelo en Inazuma están desordenadas y hay una gran cantidad de monstruos destruyendo Inazuma. A continuación, ve a eliminar a esos monstruos. Después de dudar por un momento, Lady Anijin todavía le dio a Kujo Sara esa oportunidad de expiar. Recuerda, eres del clan Tengu, no de la familia Kujo. Sí. Al escuchar las palabras de Lady Anijin, Kujo Sara estalló en lágrimas al instante. Era realmente grandioso que todavía tuviera la oportunidad de expiar sus pecados. El general fue tan amable y tan bueno con él. No podía permitir de ninguna manera que el general me decepcionara otra vez. Entonces Lady Anijin miró a la gente que estaba allí, especialmente a Yin y Paimon, durante un largo rato. Por alguna razón, sintió que el elfo blanco estaba muy cerca. Si fuera posible, Lady Anijin incluso tenía la sensación de querer burlarse a de pequeño. Pero esto no es suficiente. Entonces, Lady Anijin miró la ubicación de la isla Aiji. En ese momento, Lady Anijin quería ir a la isla Aiji y cortar un cuchillo. Dado que la otra parte quería rebelarse, haría que la otra parte nunca se rebelara. Los locos, Tenryogugyo y la isla Kaiji también son responsables de los asuntos de la isla Yayun. El dios demonio ama a la gente, y ama a su propia gente, pero si esas personas no creen en él, entonces no hay problema en atacarlas. Ahora todas esas personas son rebeldes. Sin embargo, ¿realmente desea que la gente de la isla Kaiji sobreviva? ¿Quiere destruir por completo la isla Kaiji? Cuando no se decide, le pregunta al hijo de Dios. Después de dudar por un momento, Lady Anijin decidió no cortar la isla a Kaiji primero y preguntarle al hijo de Dios. Al ver que la situación general aquí estaba decidida, Lady Anijin se convirtió en un rayo y desapareció aquí. En cuanto a si la gente de Kanjo Bugyo y Tenryogugyo escapará, Lady Anijin no está preocupada por eso. Ella ha bloqueado todo Inazuma con nupes de tormenta, y esas personas no tienen ningún lugar al que escapar. En Inazuma, ¿podrían esas personas aún causar problemas? Uh, finalmente se fue, qué miedo. Paimen se dio una palmadita en el pecho y dijo con miedo persistente después de que Lady Anijin se fue. Ella sintió que Lady Anijin era más peligrosa que Muiyang, Zongli y Wendy. Sí. Inazuma sintió levemente. La diosa del trueno estaba vestida como una chica de pueblo, pero era muy hermosa, con una buena figura y su fuerza debería ser muy fuerte. Me temo que no será peor que en su apogeo. La otra parte es tan hermosa y tiene cara de esposa. Si puedo estar con ella, ¿no me cuidarán todos los días en el futuro? Las habilidades culinarias de la otra parte no deberían ser tan malas, ¿verdad? Inazuma tiene al dios del trueno y a Kamisato Ayaka, así como a la zorra Yaegotsen. Ijin siente el impulso de no abandonar Inazuma. Ijin-san, los cerezos en flor de Inazuma están floreciendo. Primero ayudemos y luego vayamos a buscar a Yaegotsen. Ella debería poder presentarnos al general Tunder, le dijo Ijin a Paimon. También quería preguntarle al general Leidian sobre la información sobre su hermano y lo que sucedió en Kanreya. Además, muchos de estos nobles en Inazuma no son seres humanos. Lamento haberlos hecho esperar por tanto tiempo. Al regresar al gran santuario Mingjin, Leijin y Ijin miró a los dioses con una pequeña disculpa y dijo en voz baja. Con solo pensar en Barbatos, Morax, Fucaros y Buyer, a Leijin y Ijin le dio dolor de cabeza. No era bueno para Inazuma tener tantos siete dioses a la vez. Aunque, no Kianao, sabía que era imposible, si estas personas causaran problemas en Inazuma, no podría soportarlo. En cuanto a celebrar una reunión de los siete dioses, Leijin y Ijin dijo que tampoco podía hacerlo, al menos tendría que esperar hasta que Inazuma se recuperara antes de venir. Se sentiría avergonzada de ver la apariencia actual de Inazuma. Ahora dejemos que los otros siete dioses lo presencien. Leijin y Ijin no tiene rostro. Oye, Baalzebu, en realidad no tienes por qué preocuparte. No hace mucho, nuestro monde también lanzó una revolución. Al menos casi el 60% de los nobles fueron purgados. Wendy sintió el dilema de Leijin y se apresuró a consolarlo. Liyue también experimentó muchos disturbios no hace mucho tiempo, y algunas personas fueron purgadas. Zongli tomó un sorbo de té. El sabor del té de Inazuma es diferente al de Liyue, pero sabe bien. Puedo traer un poco cuando regrese. Al escuchar las palabras de Zongli y Wendy, Leijin y Ijin se sintió aliviada. Parecía que los nobles de Inazuma sólo habían hecho lo que se suponía que debían hacer. Estuve prisionera del Tribunal del Orden durante 500 años. Hace poco fui rescatada por Muyan. Ahora estoy liderando a la gente de Zongli para luchar contra el Tribunal del Orden. Nasida dijo que esto era sólo el comienzo. Comparado con sus propios días en Leijin y Ijin, era mucho mejor. Aunque la situación en Inazuma era mala, era mucho mejor que la de Zongli. Al menos una vez que apareció el general Leidian, toda la gente en Inazuma nos movió, incluso Kujo Takayuki y sus hombres no se atrevieron a hacer ningún movimiento. Todos obedecieron la orden del general Leidian, incluso aquellos nobles que iban a ser eliminados depusieron directamente sus armas. Nasida dijo que si tuviera el prestigio de Leijin y Ijin, no habría problemas. Podría entrar directamente a la ciudad de Shumi y cortarle la cabeza al perro de Zar. Con la fuerza actual de Nasida, naturalmente podría hacer esto, pero lo que Nasida necesitaba eran los corazones de la gente. Afortunadamente, la situación en Shumi está mejorando cada vez más, lo que hace que Nasida esté muy relajada. Ella cree que tarde o temprano será reconocida por todos como el gran rey del árbol de la compasión. ¿Encarcelar a los dioses? ¿Cómo se atreven a hacer eso? Leijin y Ijin estaba completamente sorprendida. Nunca había oído hablar de que los siete dioses fueran encarcelados por humanos. Ella dijo que estaba en shock. Un poco incomprensible. Si ella se encontrara con aquellos que quisieran encarcelar a su gente, probablemente los cortaría directamente con un cuchillo, ¿verdad? Pero no es así. Leijin y Ijin siente que, aunque la fuerza de Buyer es muy inferior a la de ella, no es algo que los humanos comunes puedan encarcelar. Después de todo, yo recién nací era un poco ignorante. Nasida sacudió la cabeza ligeramente, obviamente no quería hablar de su pasado. Según las palabras de Mu Yang, si la isla del cielo supiera lo que había hecho la gente de Shumi, probablemente habrían puesto el clavo directamente. Después de todo, encarcelar a sus propios dioses es incluso peor que el vecino Fontaine, que utilizó a los elfos de agua pura como seres humanos. Leijin y Ijin de repente se dio cuenta, pero también estaba llena de insatisfacción con la gente de Shumi. El gran rey del árbol de la compasión es un dios muy gentil. ¿Cómo pudieron esos humanos tratar así al recién nacido comprador? De hecho, tenemos muchos nobles en Fontaine. Durante mucho tiempo después de que me convirtiera en el dios del agua, esos nobles siempre han sido los perforadores de Fontaine. Incluso han sucedido varias cosas, como la compra y venta de niños, de vez en cuando. Sin embargo, gracias a la cooperación entre Navillet y yo en los últimos años, los nobles se han restringido mucho. Creo que en el futuro, después de que mejoremos las leyes de Fontaine, Fontaine mejorará cada vez más. Carlos mostró una sonrisa confiada en su rostro. Problemas internos, en opinión de Fucalos, tiene a Navillet para manejar los asuntos, eso no es gran cosa. Es así. Leijin y Ijin observó la mirada confiada de Fucalos, con una pizca de envidia en su corazón. Afortunadamente, hay talentos a su alrededor, y el octuple hijo de dios todavía es muy capaz. Bueno, hemos sido testigos de los cambios aquí. Como moneda de cambio, déjame ir al reino del invierno para conseguir la recompensa que necesitas esta vez. Wendy dudó un momento y volvió a decir. Pero esos recursos son probablemente muy raros, demasiado preciosos, Barnabas puede que no los tenga. Leijin y Ijin asintió levemente, tenía miedo de matar a Barnabas directamente cuando fuera al reino del invierno. La persuasión anterior del dios octuple era correcta, y el Inazuma actual no podía luchar a muerte con el reino del invierno. ¿Qué debemos hacer entonces? Naturalmente, Leijin y Ijin comprendió que Barbatos podía ir a por él una vez, lo que también era una plataforma para ellos. ¿Quieres que Barcebub saque el corazón de dios para comerciar? Muján entrecerró los ojos y miró pensativamente a Barbatos. ¿El corazón de dios? Leijin y Ijin frunció el ceño. Como sabía que el objetivo del reino del invierno era el corazón de dios, naturalmente era imposible para Jinguin entregar el corazón de dios a varios países, va. El cólera provocó que Inazuma sufriera grandes pérdidas y, como resultado, tuvo que usar el corazón de dios para comerciar. No era tanta caña. Oye, solo estoy haciendo una sugerencia. Después de todo, algunos materiales son difíciles de conseguir, ¿no? Si usas el corazón de dios como moneda de cambio, Barbatos buscará materiales por muy difíciles que sean de encontrar. Barbatos dijo significativamente. Si solo quieres que la otra parte compense, incluso si Barbatos lo hace, el títere que haga en ese momento probablemente solo será comparable al títere anterior. Pero no quieres actualizar la marioneta de Baal al nivel de un dios demonio? Es difícil. Leijenguijing frunció el ceño. Ella decía ser una de las mejores maestras de todo el continente Teibat, y con la acumulación de Inazuma, solo hizo una marioneta así al principio. ¿Quieres hacer un títere del nivel del dios demonio, incluso si es tan fácil? Si realmente es posible, si funciona, entonces simplemente libera el corazón de dios. De todos modos, Leijenguijing no necesita esta cosa, por lo que es un buen precio. Incluso si la otra parte no la deja satisfecha, Leijenguijing seguirá negociando. Dado que Barbatos está recolectando el corazón de dios, seguramente querrá rebelarse contra Skisland. En el peor de los casos, puede simplemente ponerse del lado de Skisland y apuñalar a Barbatos por la espalda para vengarse. Por supuesto, este cuchillo no es un ataque furtivo, sino una pelea justa. Leijenguijing confía en que es mejor que Barnabas. Oye, puede que no hayas prestado atención a otras cosas que no fueran Inazuma durante cientos de años. El reino del invierno posee una gran cantidad de tecnología Kanreya y también está excavando en busca de varios tesoros en todo el continente Teibat. Aún quedan muchos recursos disponibles. Si ni siquiera ellos pueden encontrar esos recursos, me temo que será difícil para otros países encontrarlos, dijo Wendy con una expresión poco común y seria. ¿La tecnología de Kanreya? Leijenguijing admitió que también se sintió tentada. Tenía miedo de la isla del cielo y no quería ver a Inazuma destruida como Kanreya, pero si podía obtener la tecnología de Kanreya, su hermana sería más poderosa después de la resurrección. Si no te importa, puedo ir con Barbatos. Al ver el corazón de Leijenguijing, Zongli también habló. Leijenguijing está destinada a unirse al gremio. Si continúa desarrollándose como hasta ahora, Barnabas probablemente será golpeado hasta la muerte, lo cual no está en línea con sus planes. Además, esto es bueno para ambas partes y no le hace ningún daño a Leijenguijing. Porque el valor de esas tecnologías y materiales debe estar muy por encima del corazón de Dios. Si eres tú, Morax, entonces sí. Leijenguijing miró profundamente a Zongli y no dijo mucho. Para el trading, siempre que creas que vale la pena, está bien. El corazón de Dios es prescindible para mí. Si alguien puede dar un precio adecuado, entonces está bien venderlo. Nada es más importante que resucitar a mi hermana ahora. En cuanto al asunto de que el país Sidon está conspirando contra Inazuma esta vez, se puede resolver lentamente. Como mucho, si un país es destruido por los Fatui, Inazuma y yo nos levantaremos para apoyarlo. Si das tus propias fichas, el Dios del Hielo también puede cortarlas. Como digno Dios del Trueno, Leijenguijing está dispuesto a vender su poder militar. Quien quiera atacar el país de Sidon, siempre que le den suficientes fichas, podrá seguir luchando como fuerza principal. No hay manera, Inazuma está caído y derrotado, Leijenguijing, como el Dios del Trueno, tiene que ponerse de pie y mostrar sus artes marciales. Además, el oficial ejecutivo de Fatui en Inazuma, el culpable de todo esto, es el títere que él mismo creó. Incluso si Leijenguijing quiere llegar a un acuerdo, es un poco insostenible. Tal vez hice algo muy mal al principio. Debería haber escuchado las palabras del Dios Octuple y destruido la marioneta. No debería haber sido tan bondadoso en ese momento. Está bien. Zongli asintió levemente, hizo un gesto hacia algunas personas y luego se fue con Wendy. Han presenciado la transformación de Inazuma, lo cual es suficiente. En cuanto a aliviar el conflicto entre el Reino del Invierno e Inazuma, Zongli no tiene intención de hacerlo. ¿A quién le puede gustar lo que hizo el Reino del Invierno? Pero al fin y al cabo, los Fatui son personajes que tarde o temprano serán abandonados. Él cree que Bernabé entenderá esto. Entonces también nos despediremos. Nasida y Fukaro se miraron y se despidieron. ¿Eh? ¿Te vas tan pronto? Leijenguijing frunció el ceño. Aunque todavía se sentía un poco incómoda con tantos dioses en Inazuma antes, después de que Barbatos y Morax se fueran, quería entretener a estos dos jóvenes. Aunque es una diosa de segunda generación, en esencia no se diferencia de las siete diosas de primera generación. También se la puede considerar una diosa mayor. Parece natural cuidar de las generaciones más jóvenes. Bueno, todavía estoy luchando con los chicos de la orden de la iglesia en Shumi, por lo que no es conveniente irme por mucho tiempo. También aprendí mucho cuando llegué a Inazuma esta vez. Nasida miró a Leijenguijing con seriedad. Baelzebú, tienes mucha suerte de tener gente que confía en ti. Por favor, no defraudes a tu gente. También deseo que realmente puedas crear un paraíso eterno y feliz para la gente de Inazuma. Lo haré. Si hay algún peligro, puedes llamarme para pedir ayuda. Leijenguijing sintió que no era brusco. Después de todo, la otra parte era la encarnación del árbol del mundo. Una vez que el árbol del mundo tuviera problemas, como uno de los siete dioses, debía tomar medidas. Esta es también la obligación de un miembro del continente Teibat. Además, Leijenguijing tiene una buena impresión de Nasida, por lo que naturalmente está dispuesto a tomar medidas. Muchas gracias, Baelzebú. Adiós, espero con ansias tu visita a Fontaine. Fontaine todavía tiene muchos postres deliciosos. Espero tu llegada. Fucaros miró a Muyan significativamente y luego le dijo a Leijenguijing. Leijenguijing, a quien al principio no le importaba mucho Fontaine, aceptó de inmediato. Tenía muchas cosas que resolver, pero parecía importante construir una buena relación con Fontaine, al igual que esta vez, Inazuma ya no era rival para el reino del invierno, al menos un país no era rival, por lo que era necesario encontrar algunos países para unirse. En ese momento, Leijenguijing estaba tan ansiosa porque Inazuma retrocediera mil años. En ese momento, todos estaban allí, en términos de fuerza, Inazuma en ese momento no temía al reino del invierno, y el reino del invierno, ni siquiera tenía la confianza para hablar en voz alta. Fucaros y Nasida se marcharon pronto, y solo Muyan, Yaeshenzi y Leijenguijing quedaron en la escena. Leijenguijing giró la cabeza para mirar a Yaeshenzi y preguntó. Hijo de Dios, ¿qué piensas del ejército de resistencia en la isla Aiki? Señor Muyan, ¿qué piensa? Yaeshenzi no respondió directamente a la pregunta de Leijenguijing, sino que miró a Muyan y preguntó. ¿Pregúnteme? Muyan se señaló a sí mismo. Los rebeldes en la isla Aiki son un poco difíciles de tratar. Si no se resuelve el problema de la fe, nunca podrán integrarse a Inazuma. Además, aunque el talismán de la isla Yayun fue destruido por instigación de los Fatui, en realidad fue destruido por gente de la isla Aiki. Este asunto es suficiente para hacerlos morir a todos. Pide flores, entonces que muera toda la isla Aiki. Los ojos de Leijenguijing estaban fríos. Ella quería cumplir con la política de que Zen se quedara, pero si esas personas ponían en peligro los intereses generales de Inazuma, entonces deberían morir. Pero todavía hay muchas personas en la isla Aiki que no pueden pagar la comida debido a la orden de aislamiento y los medios de Kanjo Bugio y Tenryo Bugio, así que tienen que rebelarse. Ya Eshenzi recordó con los ojos entrecerrados. A ella realmente no le gustaba la isla Aiki, pero tenía que admitir que también había razones de su parte. Esto, en ese momento, Leijenguijing también estaba avergonzada. Cero, después de todo, la orden de aislamiento fue una decisión tomada por ella y el general Raiden. Aunque en el plan de Leijenguijing, el grano extranjero también puede ingresar a Inazuma, esto no causará demasiado daño a Inazuma. Pero el resultado fue inesperado, Kanjo Bugio y Tenryo Bugio aprovecharon la crisis nacional para ganar dinero, lo que hizo que Leijenguijing fuera inaceptable. Si se destruye el sacrificio de Orogas, la fe no se unificará y tampoco se unificará a Inazuma. Tarde o temprano, se rebelarán. Muyan dudó un momento y dijo, eliminan todas las facciones pro-guerra de la isla Aiki. Estos tipos también son peligros ocultos y alguien debe hacerse responsable de la tragedia en la isla de Bayun. Dado que destruyeron la ciudad, deben hacerse responsables. El precio es la muerte. Para aquellos que realmente quieren rendirse ante ti y Balcer, dales los mismos derechos que a los residentes de la isla Minxen. En cuanto a Coral Palace Shinai, puedes dejar que trabaje para ti. Este también es el talento que Inazuma necesita ahora. Por las vidas de la gente de Inazuma, ella definitivamente trabajará para usted honestamente y dejará que Coral y Shinai limpie esas facciones a favor de la guerra. Elija entre todas las personas y algunas personas en la isla Aiki, creo que Coral Palace Shinai será la mejor elección. Si no es lo suficientemente inteligente, entonces conviertará en una cabeza de pescado con pimienta picada. De todos modos, no tiene sentido conservar ese cerebro.